Muy bien, pues lo primero que me gustaría saber de ti es algo tuyo. Háblame de ti, quién eres, de dónde vienes, cómo iniciaste en esto, porque lo primero que sé de ti, por ejemplo, hice un vídeo recomendándote en el canal y me informé un poco, ¿no? Y vi que, tío, estás muy formado, estás realmente muy formado en este negocio, ¿no? Me gustaría que hableses un poco de eso. Vale, sí, yo me dedico al trading algorítmico. Bueno, dentro del trading, o sea, puede parecer muy complejo eso de trading algorítmico, un poco a lo mejor ahí friki también, pero no, o sea, al final no es otra cosa que siempre lo digo, las estrategias que puedes aplicar de manera manual, pues automatizarla y ya está para evitar ciertos cycles, garantizar que se ejecutan de cierta manera, etc, etc. Esto tiene una serie de ventajas y algún inconveniente también, por supuesto, y hay que saber gestionarlo. O sea, eso no es simplemente, ya hablaremos de esto, pero no es simplemente un robot que se conecta y te va por ahí y te olvida, ¿no? Pero, bueno, básicamente es eso, bueno, en cuanto a la formación y demás, pues sí, estudié economía en su día, que no tiene nada que ver con el trading, pues ahí se está planteando, en plan, hay gente que a veces me comenta y dice, claro, como tú estudias economía, no tiene nada que ver con los mercados financieros, de hecho, yo no conocía todo esto del tema de trading y demás, hasta que yo ya terminé la carrera, estaba haciendo las prácticas, etc, empecé ya por un amigo que ya estaba comprando y vendiendo acciones, pues empecé poco a poco a interesarme y, posteriormente, ya así empecé a formarme, hice las licencias de bolsa en Madrid, en acciones y futuros, empecé con acciones y futuros, que no es algo en lo que se suele comenzar, ya que normalmente, claro, normalmente se empieza por un tipo de productos, pero yo empecé ya con las acciones y los futuros y la verdad que empecé ya bastante advertido, porque ahí conocí también a Enrique Castellanos, que es la persona que da esto, etc, y nos decía, mira, yo llevo 15 o 20 años en la bolsa y cada día me doy cuenta que no sé nada, o sea, eso me quedó súper grabado, o sea, fue como un plan, ostras, si este tío, que además estaba aplicando ya ahí estrategias avanzadas de acciones, me estaba diciendo eso, o sea, era como un plan, cuidado, que esto no es tan bonito, exactamente, no es tan bonito como lo pintan en muchos libros, ¿no? Pero bueno, terminé esto, obviamente, como cualquier formación, cuando termina no sabes nada, tienes que aplicarlo, empecé a aplicar cosillas, empecé a probar estrategias por mi cuenta, por supuesto, nada de cuantificado, nada de nada, simplemente, esto parece que funciona, esto parece que no, tal, no sé qué, empecé a hacer scalping en futuros, me especialicé en el futuro del DAX, bueno, no me fue mal, la verdad, en el tema de futuro, yo ahí estaba bastante especializado en volumen, la acción del precio, etc, pero yo me daba cuenta que para lo que yo quería hacer, para lo que yo como veía el trading, como veía todo, o sea, decía, ostras, pero es que aquí hay ciertas cosas que se me escapan, yo, por ejemplo, si yo algún día quiero escalar esto, porque yo ya estaba viendo que hacía falta de echarle gasolina, yo, por ejemplo, no vengo de una familia que tenga mucha pasta, tampoco, o sea, nunca me ha faltado de nada, pero, o sea, una familia, pues, normal, ¿vale? Acomodada, ¿no? Normal, sí, sí. Exactamente, normal. Entonces, claro, ni siquiera tenía un patrimonio para decir, ostras, pues, algo tal, no, simplemente yo decía, ostras, pues, si yo quiero de verdad vivir de esto, voy a tener que gestionar, y para gestionar, o sea, hacer scalping, me parece a mí que no, y sobre todo, una estrategia que yo no le puedo decir a inversores, es lo que se puede esperar, aquí hay cosas que están haciendo agua. Y, nada, en ese momento se cruzó, bueno, estaba viendo una charla en YouTube que me pasó un compañero, y ya me acuerdo que por aquel entonces era de Sergio Álvarez Teleña, que era, bueno, pues, una evidencia, la verdad, en tema de trading, estaba haciendo, estaba liderando, pues, una plataforma en BBVA, venía de hacer técnico integrativo en Morgan Stanley, y me puse en contacto con él, le dije, bueno, pues, ¿cuáles eran mis intenciones para formarme? Y, claro, yo en aquel entonces no tenía, no sabía programar, no sabía, o sea, no hay plataformas como ahora, que te hacen la vida mucho más fácil, etc., sino que era como en plan, ostras, ¿por dónde empiezo yo? Porque casi todos los perfiles de estos son matemáticas, claro. Sí, 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 claro, uf, muy específico. Claro, exactamente, y, nada, pues, entonces, casualidades, había un chico que estaba, bueno, que ya tenía un fondo en Luxemburgo, y que tenía un pequeño hedge fund, ¿no? Tenía un capital en Sevilla, y lanzó como, o sea, él necesitaba capital de inversores, etc., y yo me puse en contacto con él, y le dije, vale, yo a lo mejor puedo hablar con alguien, si tú me das un poco de formación, tal, no sé qué, porque yo en aquel momento tampoco tenía dinero para formarme a esa escala, o sea, estábamos hablando de formaciones que valen una pasta. Claro. Obviamente, al final acabé gastándome la pasta también, igual, pero sí que conseguí que me diese una formación específica sobre, para hacer el trading de visas, etc., y era una locura. La verdad que yo lo recuerdo como una época donde, sinceramente, lo pasé regular, porque, sí, sí, en aquel entonces, sí, porque a pesar de que era el trading me encantaba, yo lo que estaba haciendo, me di cuenta que me obsesioné tanto con todo eso que no estaba haciendo trading. O sea, yo lo que estaba haciendo es aprender muchísimo a programar, a sacar datos, estrategias, no sé qué, no sé cuánto, pero yo llegué a un momento en el que dije, llevo un montón de meses así, no estoy ganando en duro, me estoy gastando una pasta en formación, estoy haciendo cosas que, al final, es mucha programación, etc., y está muy bien si tú tienes un equipo, eso lo puedes hacer, por ejemplo, si tienes un equipo, trabajas, por ejemplo, en un banco, porque ahí el que pone el capital es el banco, y esto también me gustaría, por si alguien lo está escuchando, que ponga un poco de perspectiva. Es decir, tú, al final, cuando eres trader, tienes unos recursos y tienes que rentabilizar lo que tienes, y ya, porque si pierdes un poco el foco y te comparas, por ejemplo, con bancos, con gastoras, etc., no, no va por ahí, ¿por qué? Porque los gestores tienen, bueno, el departamento de comercialización, tienen los que miden los riesgos, tienen los traders, tienen los gestores, tienen los tal, y al final... Tienen una estructura, una estructura que nosotros no podemos acceder. Efectivamente. Entonces, tú tienes que ir como un poco disparando a todo, y lo que tienes que hacer es ser súper, súper práctico, ¿no? Y claro, yo ya, sí que llegó un momento en el que yo ya saqué medía estrategias en ER, sabía, bueno, pues, tenía mi infraestructura montada, pero poco a poco eso ha ido derivando a cada vez hacerlo más simple, porque yo antes, por ejemplo, llegaba un momento en el que dedicaba meses para sacar una estrategia, y ahora simplemente lo hago de forma muy sencilla porque al final lo hago mucho más dinámico. Es decir, sé que la estrategia tiene una fecha de conducir a ella. Entonces, resumiendo un poco, mi formación ha sido, pues, eso, me estudié economía, terminé economía, luego hice una especialización en Data Science en Estados Unidos, pero online, y luego en el fondo este me formé, aparte de, bueno, cursos que he hecho sobre datos, sobre el fondo este en el que estuve, y al final, pues, un poco de aquí y allá. La verdad que, sinceramente, si yo tuviese que poner en una hoja todo lo que he cursado, realmente, no sé, me costaría trabajo el tema de eso, pero porque al final, también te digo, o sea, la mayoría de las cosas que he cursado, al final te quedas con un dos, un tres, porque no hace falta tanto. O sea, quiero decir, no os quedáis con esto de decir, tenéis que saber el tres, el tres. Sí, 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 totalmente, tío. Al final lo que importa es aplicar, ¿sabes? Más que formarte como tanto. También hay algo en la estructura que vayas a hacer. Exacto, además, esto pasa mucho en el trading, tío, que yo me di cuenta, y creo que le pasa a la mayoría, que venimos de un mundo en el que nos dicen que cuanto más información sabes, mejor. Y a mí eso me ocurrió, que yo, en este caso, llevo toda mi vida estudiando y venía siempre de, cuanta más información tenga en mi cabeza, y asimile, mejor me va a ir en el ejercicio, en el oficio que vaya a ejecutar. Aquí no ocurre eso. Sí que es cierto que hay que tener una gran perspectiva, como dices tú, no decir, este, vale, tengo una información muy densa, que me ayuda a saber dónde recurrir y cómo utilizarla, pero lo más importante es saber dónde acudir y cómo utilizarla, es aplicarla correctamente. No es necesario tampoco aquí tener, yo qué sé, la Biblioteca Central Europea en tu cabeza, ¿sabes? No es así. Totalmente. De hecho, yo una idea que tenía también bastante equivocada era, cuanto más complejo lo haga, o sea, mejor va a funcionar. Y me ponía ahí, pues si ahora cojo el riesgo y lo miro así, lo miro asado y cojo la estrategia y le doy una vuelta, y es que luego te das cuenta y dices, es que lo estás complicando. De hecho, va a llegar un momento en que tu estrategia va a fallar y no vas a saber por qué ha fallado, porque has hecho tantos procesos que luego va a ser muy complicado identificar en qué proceso ha fallado. Correctísimo, tío, 100% de acuerdo, la verdad. Muy bien, me parece espectacular, la verdad, por lo que has pasado hasta llegar aquí, me parece brutal. Y por ello, me gustaría también que nos dices un poco de pistas, tampoco sin entrar en detalle, de cómo es tu trading, es decir, qué haces, cómo es un trader, ya lo sé, ya sabemos, nos conocemos, pero eres un trader automático, eres un trader algorítmico, eres un trader discrecional, eres, cómo haces tu trading, si eres swing, si eres en tiempos inferiores, háblanos un poco de... Total, o sea, no me importa para nada comentarlo, por supuesto, mi trader está centrado en el swing, o sea, no encuentro, o sea, obviamente hay ventajas, sí, pues se pueden encontrar, pero donde yo creo que de verdad se puede generar mayor alfa es en el swing, estoy hablando en divisas, por supuesto. Y bueno, ya te respondo a la siguiente pregunta, es en divisas principalmente, también opero otro tipo de activos, pero principalmente lo hago en divisas, donde tengo el mayor foco. Lo que hago es que tengo buscadoras de estrategias, lo que puede ser un Genex, que lo que hace es que, lo que hago es, tengo un proceso de búsqueda de estrategias, un otro proceso para testear de manera bastante concienzuda que la estrategia es robusta, y luego ya viene el tema de la aplicación, tanto en cuenta demo como en cuenta real, y sobre todo el seguimiento en cuenta real, porque muchas personas, yo a pesar de que hago trading algorítmico, es automatizado, muchas personas se olvidan de que, una vez que ya lo aplicas, es decir, sí que pueden hacer todo ese proceso perfecto, pero luego llegan, lo aplican, y esperamos a que la cuenta entre en droga para tomar decisiones. En este caso, yo las estrategias las manejo de forma individual, es decir, no espero a que tengan un gran drawdown global, sino que lo que voy haciendo es procesos de conexión y desconexión de estrategias en función a su rendimiento. Muy bien, o sea, algo similar a lo que haces es, intuyo solo, si tú estás operando, por ejemplo, y ves que hay algún cierto factor de la estrategia que empieza a fallar, ¿lo cambias o cambias el sistema? Cambio el sistema, es decir, si la estrategia está dando un rendimiento por debajo de lo esperado, ¿vale? Cambio el sistema y lo roto por otro, ¿vale? No espero a que tenga, a lo mejor, un 25% de drawdown ni un 15% de drawdown, sino si, por ejemplo, el profit factor baja de manera agresiva, lo cambio y lo roto, porque hay que entender que las estrategias, no digo todas, ¿vale? Digo de manera general, tiene una fecha de caducidad y que no hay que, o sea, no me, intento no casarme con ninguna de ellas porque aunque a vosotros, o sea, aunque a nosotros nos parezca que hay estrategias o alguien que nos pueda estar escuchando que son súper lógicas y que dices, vale, es que esa estrategia, yo, por ejemplo, empecé con el trading cuantitativo con la cointegración, ¿no? Yo decía, es que esto es imposible porque si dos activos están cointegrados, tal, no sé qué, porque Eurolibre, si pasas las interacciones, es que es muy difícil que pase. No, no, o sea, puede pasar tres desviaciones, cuatro desviaciones, cinco desviaciones, o sea, no te preocupes que lo puede pasar y luego te das cuenta, ¿vale? Entonces, en ese sentido aprendí a decir, vale, la voy a tomar de manera independiente, intento montar siempre un portfolio que esté diversificado, tanto en tipo de sistema como en timeframe como en activo. Entonces, para ser lo más estable posible y ya, sé que al final he aprendido, ya te digo, a hacerlo todo mucho más simple. Antes, no sé, o sea, si veas artículos míos de hace tres o cuatro años, o sea, seguramente me pongo a leerlos y decía, vale, mira, es que... Es normal, claro, evolución, evolución, claro, tío, es la clave. Y esto es también un facto muy importante que la gente se piensa que cuando empiezas con un sistema, y esto es, para mí, el mayor error de la gente que compra un sistema como el método, ¿cómo se dice esto? El método santocrial, ¿sabes? Sí, 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 porque tienes que adaptarlo, tío. Es decir, ese sistema en sí se va a tener que adaptar constantemente. Si tú no sabes adaptar, a mí me parece muy bien que la gente compre un sistema, oye, cómpralo, es tu dinero, haz lo que tú quieras, pero que al menos sepas cómo modificar el sistema, cómo se ha creado, por qué se ha creado, cómo se puede adaptar, cómo se puede cambiar, si no sabes eso, si no sabes cómo funciona el engranaje dentro de la creación de ese sistema, comprar un sistema es como comprar eso, algo caduco, algo que tiene una obsolescencia programada, que hay un momento en que eso se va a acabar, y te vas a encontrar con las manos atadas en la espalda sin poder hacer nada en los mercados. Entonces, eso me parece súper interesante, tío. Cien por cien porque es así, o sea, al final, es lo que te digo, o sea, hacer todo este tipo de sistemas es simplemente una parte del proceso, luego hay que gestionarlo. Por eso, muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿me pasas tu sistema, me pasas tu robot, te los compro o tal? No sé qué, digo, tío, es que te estaría dando una bomba, ¿sabes? Si yo te doy esto, te doy una bomba, ¿sabes? Porque a lo mejor te vas a tirar tres, cuatro meses que sí, que te pueden dar buenos resultados, pero luego no vas a gestionar esto y no. Obviamente no, tampoco te lo voy a pasar, pero no. Totalmente, totalmente, tío. Una cosa también que quiero decir antes, que para la gente que nos esté viendo, que igual decimos alguna cosa técnica, que igual ahora mismo no hablo a ti, a la persona que esté viendo esto, no te preocupes, no pasa nada, intenta ver que lo que estamos diciendo, creo que lo que intentaremos decir todo el rato, es que tenemos diferentes formas de operar, que tenemos de forma diferente lo que es el mundo del trading, a veces de forma similar, a otras veces de forma diferente, pero la base es que no hay que complicarse tampoco demasiado la vida. Esto es un negocio, esto es algo que requiere de una preparación y de una aplicación y hay muchas formas de acercarse a este negocio. Rubén lo hace de una forma y os la está explicando, yo la haré de otra y toda la gente que pase por aquí será así. Intentad coger lo que os está diciendo, que él tiene una forma de hacerlo, de una forma específica que se adapta a su forma de hacer trading, por su preparación, por lo que ha hecho y ya está, sin más, ¿vale? Claro, efectivamente. Al final esto es como el mundo de los negocios, es decir, hay personas que montan un negocio y les va bien y otros que montan otro tipo de negocio y les va bien. Quiero decir, que te sientas más cómodo y ya. Exacto, totalmente de acuerdo, tío. Muy bien, pues la siguiente cosa que me gustaría preguntarte es algo que ya empezamos, a ver, al final sabes que aquí hay que mojarse en algunas cosas, ¿sabes? Sí, sí. No es nada, no creo que sea algo complicado, simplemente yo lo que me he encontrado en mi canal, en mi comunidad muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, es esta dicotomía que existe entre trading cuantitativo, algorítmico y trading discrecional y es algo que intento muchas veces, no intento, ¿cómo decirlo?, combatirlo, no intento confrontar que haya gente que se dedique al trading discrecional y que pueda tener resultados. Eso me parece fantástico, me parece plausible y, bueno, está bien. Ahora bien, me gustaría saber desde alguien que está en las antípodas del trading discrecional, como es tu caso, qué piensas de ese tipo de trading y de ejecutarlo de esa forma para que haya gente que nos esté escuchando, no para que se lo plantee como algo sí o no, sino que vean ciertas ventajas que puede tener en este caso tu forma de hacer trading respecto a ese tipo de trading. ¿Crees que tendrías alguna que decir? A ver, sí que existe una serie de ventajas, obviamente, yo por eso lo realizo y a mí cuando se me plantea esta pregunta yo siempre digo lo mismo, yo no soy ningún, no me he considerado ningún talibán de decir, no, no, o hacer este dinero algorítmico no puede ser rentable, o sea, para nada, no considero que sea así, simplemente yo lo ejecuto así con una serie de ventajas y la principal ventaja, aparte de la ejecución, que esto puede ser bastante obvia, es decir, por mucho que tú quieras vas a tener mucho más criterio, vas a tener mucha más capacidad de razonar que un algoritmo, sí, pero en la ejecución aquí no se puede, o sea, no podemos discutir que, bueno, al final la ejecución lo hace mejor una máquina. Ahora bien, hay otra serie de ventajas y una de ellas que para mí es la que me hace aplicar el algoritmo algorítmico es que puedo aplicar diferentes estrategias de manera simultánea y en diferentes activos a diferentes horas, etcétera. Por ejemplo, puedo operar una estrategia que esté basada, por ejemplo, en el euro con el yen que opere de madrugada y puedo estar también aplicando una estrategia en euro dólar que opere a la hora de comer, por ejemplo. Entonces, en este sentido, lo que me permite que es tener unos resultados menos volátiles y al final que es lo que para mí busco que yo obviamente entiendo que una persona dice yo pico una estrategia, voy a muerte con ella, me especializo aquí y ya está. Vale, sí, pero para mí, la paz mental que me da, es decir, si esa estrategia falla tengo algo en la recámara, me supone decantarme por el tren de un algoritmo. Si para ti basta y tú te sientas cómodo con ello, yo lo respeto perfectamente, al final esto es, no lo hemos dicho antes, al final es lo que tú quieras quejar, pero principalmente es eso, es la diversificación que puedes hacer, hacerlo en diferentes activos, la ejecución, una serie de sesgos también que te quitas ahí, pero, y sobre todo el tema de no comerte la cabeza porque a veces cuando estás aplicando un sistema es como, ostras, pero es que igual te debería de... Que al final también influye mucho también, si tú estás operando un sistema que hay que discrecional pero es súper objetivo, no te va a pasar esto. Correcto, correcto. Sí, sobre todo, yo creo que la diferencia principal entre lo que puedes hacer tú y alguien que opera de forma discrecional es la que dices tú, has dado con la clave la paz mental, es decir, ya no entramos en tecnicismos, ya no entramos en si uno es mejor que otro, es una cuestión de, y hablo desde mi perspectiva de psicólogo, os lo digo en serio, a nivel de paz mental, a nivel de relajación cuando haces una operación, de no dudar de lo que estás haciendo, de saber que confías en un trabajo que está previamente hecho, no en directo, porque cuando estás viendo cómo mueves tu dinero, quizás ahora mismo con una cuenta de 1.000 euros, 2.000, que arriesgas 20, 40 euros, 10 euros, igual no te afecta, pero cuando eso sube, aunque sea un mismo porcentaje, cuando ves que el dinero se va moviendo, que cada vez la cuenta es más grande, que tienes que gestionar más dinero, incluso si gestionas dinero de terceras personas, ojo, que ahí las decisiones en directo fallan, cuando vienes de una racha perdedora, ese trade décimo después de nueve veces perdidas, ojo, que no se toma igual, entonces, el trade indiscrecional tiene ciertas características muy llamativas, y es que parece que esa idea del trader, el trader analista que toma decisiones en directo cuando ve que el mercado se mueve, eso mola mucho mentalmente imaginártelo, pero a nivel de paz mental, a nivel de relajación, de saber que tu negocio está protegido por unos números que avalan tu ejecución, hostia, para mí no tiene precio, la verdad, poder dormir por las noches se agradece mucho a veces, totalmente lo que digo. Sí, 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 totalmente. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? ¿Qué más me gustaría saber de ti? Creo que es algo que también nos interesa a todos, no sé, espero que sea así, y es, por ejemplo, ahora mismo, antes hemos hablado un poco de esto de récord, y es el hecho de cómo está el trading en redes sociales y todo el proyecto de YouTube, que se está haciendo bastante desde mi punto de vista, por supuesto, llevo un poco tiempo, cada vez hay más gente interesada en el trading, creo que esto está subiendo, las estadísticas que te da el Google, ¿cómo se llama? Google Trends, te enseña que cada vez hay más gente interesada en trading, eso ha llevado a mucha gente a buscar formación en trading en YouTube y en redes sociales. En este caso tú, aparte de trader, ahora mismo eres, creo que eres formador, ¿cierto? Sí. Una academia o algo similar, ¿no? Me gustaría saber, ya a nivel personal, ¿cómo te decidiste por esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué encontraste en este mundo de divulgar trading o de formar en trading que no te daba el trading o como sea, explícame más o menos tu proyecto en redes, me interesa mucho saberlo. Sí, a ver, yo este salió, el tema de la academia salió a dos años o así, yo estuve compartiendo contenido en redes durante aproximadamente dos años, pero durante ese tiempo pues sí que había muchas personas que me decían, ostras, pues yo me quiero interesar también por el tema, me he interesado mucho por el trading algorítmico, pero no encuentro casi nada en español o lo que hay y tal, recomiéndame algo. Yo ya empecé en un máster, ¿vale? De algunas clases de trading algorítmico, dando algunas clases, ¿no? Porque se me ofreció en plan, oye, pues ven, no hay casi nada que hablar sobre esto y nos interesa bastante que le puedas impartir en este máster algunas clases para arrojar un poco de luz al tema y dije, vale, perfecto. Y a raíz de ahí dije, ostras, pues voy a, o sea, si esto al final lo estoy haciendo para un máster, voy a coger estos vídeos, los voy a grabar y los voy a compartir, ¿vale? Al final, lo que yo doy en esa academia, en la academia, no es un método infalible, para ganar dinero desde el primer mes y doblar tu cuenta. ¿Que no haces eso? No, tío, lo siento. Entonces, cuando se me pregunta muchas veces, es como, si estás en ese punto, mejor no, ¿vale? Porque yo al final lo que doy ahí son herramientas para que tú puedas hacer tu propio máster, para que veas las plataformas que existen, para que puedas crear tu propia estrategia. Es como clases en las que te digo, mira, todo este contenido está aquí o toda esta información está ahí en internet y todo esto, todo esta es mi experiencia y todo esto es lo que hay. Obviamente, no, o sea, no llego hasta el fondo de explicar todos mis sistemas al detalle, porque además es que mi sistema va rotando, pero sí que digo cuál es mi proceso para aplicarlo y sí que comparto incluso mis propios sistemas, pero mis propios sistemas en el que yo siempre hago hincapié, en el que tú tienes que bastatearlos y verlos como yo lo hago para que tú también puedas hacerlo. Entonces, al final, esta es una labor de, vale, yo simplemente comparto parte de lo que hago, ¿vale? Si te cuadra, perfecto, creo que te puede ayudar porque a mí, ya te digo, me hubiese ayudado en su día, si te puedo ayudar, perfecto. De hecho, una de las cosas que más contento estoy es que hay personas que ya tienen su propio Darwin, con cuentas auditadas, que están bastante bien y que han tomado opción, lo cual, en ese sentido, yo perfecto y además no es una formación de alto ticket ni nada de nada, o sea, es que hay personas que han entrado casi gratis, o sea, es como, ¿sabes? En plan, pues mira, sé que eso está ahí y al final, si te puedes beneficiar de ello y te puedes sacar un... Es que es muy complicado que dos personas, yo mismo, por ejemplo, si me pongo a crear sistemas como mi yo de ayer, seguramente creamos algo diferente, ¿vale? Claro. O sea, los dos podemos ser rentables, entonces no me importa que alguien, porque alguien puede pensar, ¿vale? Y si te funciona, ¿por qué lo compartes? Porque no son sistemas exactamente idénticos, o sea, si fuesen exactamente idénticos, no los compartiría, ¿vale? O sea, yo puedo crear unos sistemas que sean rentables y tú puedes crear los tuyos que también son rentables, explotando totalmente cosas diferentes. Totalmente, tío, me pareces brutal, la verdad. Y además creo que, es que hay mucho tabú también hablando de temas de las academias y yo he sido partícipe de eso en muchas ocasiones, ¿eh? A veces cuando empiezas a esta plataforma me volví un poco loco en muchos aspectos, porque yo lo quiero transmitir muchas veces y ya es una cuestión más personal, como intentaré imaginarme que no hay nadie escuchando esto, sino entre tú y yo, es que me molesta realmente el trabajo que he pasado y lo que he sufrido para poder tener resultados, ya sean menos o más, me da igual, si al final para mí, a mí me da igual lo que gana un trader, lo que genera un trader, solo quiero que sea trader, ¿sabes? quiero decir, que, coño, que hablemos el mismo idioma, que me demuestres realmente que has pasado por unos procesos que yo he pasado, que estás hoy en día ejecutando tu sistema por cómo defiendes tus principios en el trading, es una cuestión de, ¿cómo decirlo? De comunidad. De la audiencia. Sí, 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 exacto. Por lo que cuando llegué aquí y vi las academias que existían y eso es el que me duele realmente, es eso, es ver que es todo lo contrario, que se vende una idea magnificada del trading, una idea de que esto es un, lo típico de lo que decimos siempre, que es un negocio infalible, es un negocio que te permite dejar tu trabajo al cabo de seis meses, no jodamos, tío, es renta variable, es decir, sobre todo porque hace años, esto antes de las redes sociales, era para gente con dinero, es decir, la bolsa, la inversión, estaba especializada, estaba sesgada, limitada a gente que tenía grandes capitales, la gente de a pie, no accedíamos a esto, ni se nos ocurría entrar en los mercados financieros, pero hoy en día por las redes sociales parece que el trading se ha vuelto en el negocio de los pobres, ¿me entiendes? Y sé que esto a muchos les va a joder, pero parece como si se ha vendido la idea de que el trading existe para que gente sin dinero o con poco dinero podamos crearnos un negocio de la hostia y empezar a vivir de los mercados, pues por desgracia eso no es así, eso no es así. Yo me voy a abojar aquí un poco y te puedo decir que quizás aquí el problema es que hay, es que hay, o sea, hay academias que saben más de marketing que de trading, entonces ¿qué pasa? El problema es ese, te has equivocado de negocio, tú eres un crack pero en el marketing, ¿sabes? Totalmente. En el tema de, que no quiero decir que para cualquier negocio no es importante el marketing, pero no sin resultados, ¿sabes? O sea, es que claro, pero es que es ridículo decirlo esto en voz alta, a veces cuando hablo con esto es que me parece ridículo tener que hablar de esto, es decir, tener que decirle a un público, oye, y a veces me siento un poco, coño, pierdo mucho tiempo en enseñar cuentas en DarwinX, ya hablaremos de ellos si quieres, enseñar cuentas, yo que sé, intentar hacer a la gente y hablo de DarwinX pero la gente me dice que me patrocina DarwinX, que a mí DarwinX no me patrocina nada, si no patrocinan a nadie, si no, os estoy diciendo, si a mí mañana aparece una plataforma que no sea DarwinX y que me ofrezca esas herramientas, a mí DarwinX me da absolutamente igual, es decir, yo solo quiero que haya una forma de, primero, capitalizarme de forma externa porque es muy difícil conseguir capital desde cero y luego que te permite auditar cuentas con un riesgo de infalibilidad de decir, hostia, es que es muy difícil falsificar una cuenta en DarwinX, lo que eso te permite ver traders reales, referentes reales, cuentas reales de personas, lo que nos dan referentes correctos, eso es lo que intento transmitir, tenéis que tener referentes correctos, referentes que os digan, oye, soy trader, formo como traders porque sé hacer trading y mi forma de avalarte que sé hacer eso es mi cuenta auditada, es que tampoco es algo, eso ocurre en el mundo, es decir, cuando eres maestro de algo, de educación secundaria, tienes unos títulos que te avalan para ellos, si no, no te permiten entrar en una clase a dar tus charlas, ¿me entiendes? Claro, claro. Pues ese es el problema que veo aquí, ¿por qué? Porque no hay identidad reguladora que haga todo esto, no hay nadie que se ocupe de regular una institución que diga, tú si eres, puedes ser formador de trading, tú no puedes ser tú, ¿sabes? Y ese es el problema de este negocio en YouTube y de las redes, que se ha vuelto un circo, para mí un circo, ¿verdad? Claro, yo aquí diría que también, yo siempre, normalmente, solo compartir este mensaje y es, la persona también tiene que, sí que es verdad que cuando uno está empezando está un poco perdido, pero hoy en día hay que estar muy listo, ¿vale? Hay muchísima información en internet y hay que saber acercar. Entonces, en este sentido, tienes que tomar conciencia y pedir resultados, es decir, pide resultados y si no te lo dan, pero no pedir resultados que también me ha pasado en plan, oye, pásame tu cuenta auditada y es como un poco, tío, espérate, o sea, hola, hola, tal, yo te lo paso sin problema, de hecho, tengo los links por ahí en los vídeos, de las cuentas, o sea, no hay ningún tipo de problema, pero, o sea, la tranquilidad, ¿por qué? Porque muchas veces venimos de malas experiencias y, claro, nos pasamos un poco de frenada, es decir, es que me han engañado, a veces me escriben es que tienen una mala experiencia, tal, vale, perfecto, o sea, muy bien, pero, o sea, no, o sea, no generalices, no generalices, exactamente, no generalices, hay ahí contenido gratuito, aquí tienes la cuenta auditada, o sea, si te han engañado, denúncialo, o sea, quiero decir, o pide que devuelvan tu dinero. Además, el problema también, esto de, yo comparto 100% lo que acabas de decir, pero el problema también es que la gente muchas veces entiende como algo normal, estamos siempre en esa, como se dice, a nivel lingüístico, lo de estafa, no estafa, si es un fraude, no es un fraude, claro, el problema es que como no hay nada regulado en esto, como no hay nadie que ponga unas tierras de criterios que identifiquen a un curso como algo válido, hace que aquí cada uno puede hacer lo que quiera con su formación, y está bien, eso me parece fantástico, estamos en el mundo tecnológico, y en la época globalizada, y puedes transmitir tu conocimiento desde tu casa, pero hostia, en un negocio como este, vender tu producto, como dices tú, donde pones por delante el marketing, a la ejecución del mismo negocio, es decir, coño, para vender trading, primero ese trader, tío, demuéstrame que eres trader, y a partir de ahí, métele el marketing que quieras, métele lo que tú quieras, pero demuéstrame primero que eres trader, me lo demuestras, oye, a partir de ahí, yo soy autónomo para saber si me vale pagarte, o no me vale pagarte, pero por ejemplo, la primera de las cosas que más me molestaron de esto, es el tema del sueldo, que te vendan, que si pagas un curso de mil, dos mil, tres mil, cinco mil, me da igual, que con eso, solo pagando eso, vas a tener un sistema, y ese sistema, te va a dar dinero con un capital de cinco mil euros, te va a dar un sueldo, hostia, es que, es complicado, ojo, que te puedes pillar mucho los dedos. Esto, hoy en día, se dice menos, eh, pero antes se decía más todavía, esto antes se decía mucho más, lo que pasa es que ya se ha, hombre, ya no hemos pasado de, claro, ya huele, ya, 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 ya ellos mismos están viendo que es pasarse de frenada, ¿vale? Pero, pero es algo que, que bueno, que al final simplemente es echar números, a mí me llegó, o sea, me digo hace, pues hace un par de días, en plan, mira, tengo una cuenta de 500, de mil euros, eh, voy a poner en un sistema este dinero y me han dicho que van a sacar un 40% mensual. De puta madre. O sea, ¿cómo puedo acotar al máximo el riesgo? ¿Cómo puedo hacerlo para tener el mínimo riesgo? ¿Quieres ganar un 40% y sin riesgo? Mensual y sin riesgo. Puta madre, tío. Mi plan es sacar todos los meses un 20% retirar y dejar el 20%. Es simplemente un tema de desconocimiento. Es simplemente de coger un folio y ponerse a echar números y mirar un poco en Google y ver lo que hay y lo que no hay. Que obviamente yo sería el primero. Yo dejo de hacer estrategias ni nada. Me meto ahí el dinero y a vivir. Totalmente, tío. Sí, sobre todo es eso que dices tú, tío. Es desinformación. Y no culpo a la gente. En parte sí, pero aquí no lo voy a hacer. La idea está en que se trata de una cuestión de desinformación educativa desde ya la educación formal. Es decir, si a ti no te educa a ser crítico con aquello que ves, con la información que ves, luego te vas a comer cualquier cosa que te digan por la tele o por YouTube o por donde sea. Pero es lo que dices tú. Si tú coges, por ejemplo, y esto lo he dicho muchas veces y creo que tú también, y la mayoría de gente que sabemos un poquito de esto ya sabemos cómo va, se dice y se hace un cálculo muy fácil a cualquier persona que esté viendo esto que no se haya visto antes y que quiera saber cuándo se puede ganar en este negocio, haced cálculos con interés compuesto. Si alguien te dice que ganas un 40% al mes con su sistema, coño, haz cálculos y en tres años vas a ser la persona, vas a ser 10 pesos, tío. Es decir, es que podrás meter tu dinero y llegar hasta la luna si quieres. Entonces, si eso consideras que es algo plausible, que es algo real, pues entonces no, yo qué sé, no se puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. No. Pero en cambio, no. Claro, pero en cambio, si te planteas esto como un negocio a largo plazo, es lo que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado formándote tú? Con todo lo que hemos hablado antes. Pues es que yo todavía estoy formándome. Quiero decir, por ejemplo, hace una semana he pagado una pasta también para formarme en algo que no sé ni siquiera si le voy a sacar rendimiento, pero seguramente hay algo de esa formación, ¿vale? Que me pasa muchas veces de que cojo a lo mejor un 1 o un 2% y digo, ostras, esto lo puedo incorporar. Y es lo que te hace a veces ir evolucionando, ¿sabes? Que al final es que tienes que ir constantemente aprendiendo. Pero hay que ser, o sea, yo creo que hay dos posturas. Es decir, una cosa es ser eféptico, como has dicho tú, eso es bien. O sea, yo considero que está bien. O sea, mirar con efectivismo, decir, vale, estos son resultados, tal, no sé qué. Y luego, lo que hemos dicho antes, pasarse de frenada. Pasarse de frenada es decir, esto no funciona, esto no sé qué, esto no sé qué. Es como plan, tío, no te cabráis con la vida, simplemente siéntate, conoce a las personas, mira lo que funciona, lo que no funciona, y si no te interesa, o directamente te sale de una publicidad que está, pues tío, otra cosa, ¿sabes? Y tampoco perderás el tiempo. Totalmente, totalmente. Yo me refería, por ejemplo, al tema de la educación, en tu caso, igual que me puedo pensar, a mí es esto, es que la formación continuada en cualquier ámbito de la vida, y no solo de tiempo, sino de dinero. O sea, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en cuándo me empiezas a formar y cómo estoy ahora, igual han pasado 12 años, 10 años de formación superior, y el dinero que me he invertido en ello, es que he gastado más de 20.000 euros, solo en la carrera, solo en la carrera, ya es pasta, luego el máster, más pasta, luego en la formación de posgrados de no sé qué, más pasta, coño, y eso, si yo ahora me dedicase a la psicología, por ejemplo, a ejecutar mi trabajo como psicólogo ocho horas al día, de noche a viernes, cobraría 2.000 euros en España, que es un sueldo medio, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que hay gente que se inicia en el trading pensándose que con menos dinero de inversión y con mucho menos tiempo van a ganar más dinero que eso, ¿me entiendes? Claro, hay que pensar un poco con la cabeza, decir, hostia, si eso existiese, la gente no se formaría, la gente no haría una vida fuera de los mercados, los mercados serían el lugar en el que se concentrarían todos los inteligentes que quisesen vivir de esto con poco trabajo y poco dinero, no es así, por desgracia, ojalá fuese así. Claro, que no puedo conseguir un capital pequeño para, como se dice, hacerse rico, o sea, lo sacaría debajo de las piedras, o sea, si a ti te dicen, aunque no lo tengas, pero te dicen, mira, con 500 euros te jubilas, o sea, ya directamente interés compuesto, tal, no sé qué, o sea, si tú no lo tienes, tú no te preocupes que lo vas a sacar como sea para tal, así que al final, pero no es tan fácil como dices. No lo es, no lo es, es que esto es un negocio, yo creo que la visión que quería traer tuya, por ejemplo, aquí, es esa, que es un negocio, tío, esto es un negocio a largo plazo y tú tienes que ejecutar tu trading con la expectativa, como abres un restaurante, como abres una empresa de cualquiera, una gestoría, si eres gestor, diciendo, hostia, esto me va a permitir sacarme dinero a largo plazo, ya sea tu ingreso principal, ya sea un ingreso secundario, te permita pagarte vacaciones, lo que sea, eso depende de las expectativas de cada uno y del capital que tengamos, pero, coño, esto es un negocio a largo plazo, empiezas un trabajo, empiezas a hacer trading, estudias, trabajas, aplicas, ahorras, hablas, consigues financiación para tu proyecto, es un negocio, es un negocio que tarda tiempo. Sí, al contrario de lo que se suele pensar, en vez de hacer trading por encima de tus posibilidades, sería hacer trading por debajo de tus posibilidades. Claro, exacto, tío, exacto, 100% con eso, 100%. Ojalá que la gente poco a poco empiece a ver esto e intentaré, aunque nos llevemos palos por esto, porque entendemos que, yo aún pienso que esto, estamos en un proceso de especialización, en este negocio, desde mi perspectiva, estamos en un proceso en el que cada vez, todo esto, como tú has dicho antes, la gente cada vez es menos crédula, la gente cada vez está llegando más a esto y está viendo que hay gente que dice cosas contrarias a lo que se decía antes, eso va a crear una especie de filtro, de embudo, que al final va a hacer que solo quede, que demos o queden la gente que diga las cosas como son en este negocio. Porque yo puedo empezar ahora, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero hace tres años o cuatro, puedo empezar aquí cuando no había nada de información en internet sobre trading a nivel hispanohablante y decir, o no había oía poca y decir, oye, que yo tengo un sistema que te va a dar con 5.000 euros, 2.000 al mes. Lo enseñaba, falsificaba un poco las cosas, que es muy fácil falsificarlo y hoy en día sería millonario. Cuatro años después, hoy en día sería millonario. Hoy ya no es posible eso. Por suerte, por suerte para la gente que paga, ya no es posible eso. Porque la gente ya sabe que eso no funciona. O cada vez, creo que la gente ya sabe que eso no funciona. Y lo que yo espero que pase es que en unos años, en 3, 4, 5 años, este negocio en internet se vuelva algo profesional. Que tenga un crédito merecido, que es lo que es, que la gente se quiera acercar a él para tener un negocio. Que sea un negocio diferente al que puede tener en su vida cotidiana. Simplemente. ¿Me entiendes? Eso es lo que me gustaría, que luego pase, es otra cosa. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acercados, es verdad, quizás un poco tal, pero si luego miras a lo mejor perfiles que siempre de dinero fácil, ya no solo en el trading, yo creo que en diferentes sectores, no sé, lo vemos a veces con negocios que salen, no sé qué tal, no sé qué. Tienes que seré. Sí, exactamente. Al final, es venderte la fórmula X que es infalible y que va a ganar dinero. Entonces, yo estoy contigo en que al final el trading es mucho más serio que todo eso y que no es algo ni que funcione ni que no funcione. O sea, funciona si lo aplicas bien como cualquier otro negocio. Entonces, ya está. O sea, que hay que tomar responsabilidad. Si estás comenzando, no tomes. O sea, si no sabes qué hacer, yo siempre lo digo, si no sabes qué hacer, no hagas nada. O sea, tómate tu tiempo. Exacto, exacto. Tómate tu tiempo, investiga, tal, no sé qué, porque cuando pasen quizás un par de meses y has estado leyendo a lo mejor información, has estado un poco ahí, un poco a la expectativa, seguramente te vas a alegrar y vas a decir, ostras, menos más que no hice aquello que por impulso iba a hacer y ostras, pues ahora mismo estoy en un punto y poco a poco vas a ir encontrando tu camino, seguramente. Totalmente, tío, totalmente. Por ejemplo, además, yo cuando, esto es algo personal que ya agradecemos si quieres, pero yo empecé con Joseph Agra. O sea, yo vi un vídeo de Joseph Agra en televisión, ¿sabes? Y yo dije, guau, me dejan, el tío decía en un programa de aquí en España que le dejaban 400 veces de apalancamiento su capital, yo no sabía lo que era apalancamiento, claro, yo flipé, ¿sabes? Dije yo, hostia, ¿qué? ¿Que hay un negocio en el que me están dejando 400 veces mi capital para hacer una actividad? Pues al igual no, ¿sabes? ¿Cómo no voy a hacer eso? Si no había créditos, si no hay créditos, si me están dejando 400 veces mi capital cuando no hay créditos en los bancos. Es eso, que siempre tenemos, creo que cuando la mayoría de la gente fracasa aquí, fracasa por eso, desde mi punto de vista, porque las expectativas que tienen sobre este negocio están muy lejos de lo que realmente es. Y yo he llegado a tener comentarios de personas que me dicen, ¿qué estás estado? ¿6 años dedicándote a estudiar trading para ganar mil euros al mes? Pues vaya mierda. Y digo, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, vamos a poner las cosas sobre la mesa. O sea, yo me he formado 6 años en psicología para ganar 2.000, trabajando 8 horas de lunes a viernes. Aquí, te están planteando un negocio paralelo a tu vida cotidiana que se puede ejecutar de forma automática en cierto modo que te puede permitir tener un sueldo más que digno en España con un trabajo de 6 años. Por supuesto que sí. Por supuesto. Claro, y porque tú también lo estás comentando, es decir, puede ganar mil euros pero tu techo no está ahí. Quiero decir, puede estar mucho más allá. al final, depende, esto al final es como todo. Depende de la gasolina que le eches, pues irá más y irá menos. Pero sí, estoy contigo de que parece que dices ¿a qué te dedicas? Soy trader. Ostras, de la pasta, de invierte, tal, no sé qué, es como, o sea, hay una visión todavía un poco distorsionada de lo que es el trading, ¿vale? Que trabajes con dinero no quiere decir que estés constantemente ganando dinero, ¿vale? Forrado en pasta, sí, por supuesto, totalmente, totalmente, tío. Si la gente rompiese esas expectativas y se iniciase en esto como un negocio, muchísima más gente estaría viviendo de esto, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que poco a poco sí que es verdad que estoy contigo en que las personas no están viendo más como un negocio real, se lo están tomando más en serio y además, sobre todo, es que, a ver, tampoco tienes por qué exactamente dedicarte 100% a esto, es decir, claro, claro, o sea, tú puedes empezar de manera, pues no sé, parcial, hay personas, por ejemplo, que están en DarwinX y tienen su trabajo y se están sacando dos veces un sueldo en, un sueldo normal en DarwinX, tú puedes tener tres negocios y los tres pueden ser rentables, o sea, quiero decir, al final, lo que estamos hablando, tienes una estrategia, la aplicas de manera automatizada, porque tienes que estar todo el día delante del ordenador esperando que la estrategia se, ¿no? O sea, puedes dar otros servicios, puedes dar otros servicios, puedes crear nuevas estrategias, puedes hacer un montón de cosas o puedes directamente irte a dar clases si tu trabajo es de profesor o de maestro o de tal o puedes directamente irte a si eres policía o si eres lo que sea, o sea, al final, eso es lo que hay que tener, al final, yo creo que también se está flexibilizando muchísimo con todo esto que está pasando la capacidad de generar rendimientos en internet y ahora cada vez yo creo que el trading se está viendo como algo más normal por esto mismo, porque hay otros negocios que estamos viendo como ya cada vez se está normalizando el ganar dinero en internet y ahora ya se ve como vale, el trading es normal, pero es que el trading lleva así años, lo que pasa es que era complicado de entender para una persona que quizás no está dentro de internet y no está familiarizado con todo esto. Totalmente, tío, totalmente de acuerdo, la verdad. Vale, pasemos al tema que la gente debe estar un poco cansada de escuchar nuestra crítica, pero me gustaría, por ejemplo, también saber algo que yo muchas veces me pregunto, es el tema de, por ejemplo, yo he tenido épocas y creo que eso pasa a la mayoría, si no te ha pasado a ti, ojalá, que no sea así, pero pensar, hostia, tío, de verdad, inicio bien en mi camino como trader, es decir, podría haber hecho otra cosa, ¿sabes? Podría haber, si volvís, la pregunta es, si volvís atrás y volvís a mirarte en el principio cuando hace años empezaste en este negocio, ¿volveríais a hacerlo? ¿Volveríais a pasar todo este proceso? Hombre, si me lo preguntas ahora, si me lo preguntas en muchas veces de momentos jodidos que he tenido, no lo tengo tan claro. Sí, mira, yo te digo, yo te decía antes, ¿no? O sea, de una familia normal, yo te puedo decir, mira, mis padres, por ejemplo, no se dedica, no es que no se dedique en nada al mercado financiero porque eso yo creo que es la mayoría, pero que ni siquiera tenían un trabajo en plan súper cualificado, o sea, yo era el menor de cuatro hermanos, yo toda la pena no trabajaba, o sea que no quiere, quiero decir, yo no le iba a pedir a mis padres, lo tenía clarísimo, 100.000 pavos para empezar con una cuenta, ni 20.000, ni 5.000, ni un duro, ¿vale? Porque sabía que lo estaba poniendo en un aprieto, ¿vale? Y obviamente, cuando tú empiezas, como tú dices, ahora se manda el mar porque hay plataformas como Darwin Extras, pero cuando yo empecé hace ya 10 años aproximadamente y tú ves y dices, vale, ahora me he gastado una pasta en esta formación, tengo poca pasta, mis amigos me están diciendo de que este verano se va a no sé qué tal, y a mí, o sea, ahora mismo estoy en tierra de nadie un poco, o sea, quiero decir, sé bastante, pero todavía no estoy consiguiendo buenos resultados, estoy aquí jodido, ¿qué coño estoy haciendo? ¿sabes? Porque es como un poco, ostras, ¿por dónde voy a tirar, tío? Seguramente me saldrá bien esto porque no sé yo si esto, y claro, obviamente, mientras pues trabajas, claro que trabajas el fin de semana, de veranos, de lo que sea, pero te planteo muchas cosas porque yo muchas veces me lo he planteado, digo, ostras, pues una posición, como tal, no sé qué, pero la verdad, me lo he planteado, pero en ningún momento ni siquiera he tomado la iniciativa, pero porque no, porque no estaba dentro de lo que yo quería hacer simplemente, o sea, lo que totalmente perfecto, respetado, y además, incluso inteligente, pero, pero ya te digo, que si he estado en muchos momentos, muchísimo, muchísimo, en cuanto la cosa se ha hallado, por ejemplo, durante años, no, pero al principio, los primeros años, primeros años, no te estoy hablando de meses, años, sí que pensaba, hay momentos en los que pensaba, por ejemplo, cuando me conectaba un verano a las dos de la tarde, un sábado a las dos de la tarde, porque estaba en las casas los sábados, porque claro, esta persona estaba fuera, estaba gestionando, y claro, estaba un sábado a las dos de la tarde y decía, tío, una persona de México también, con un tema de estrategia de riesgo, no sé qué, a las dos de la mañana, porque le venía bien para el cambio horario, pues claro, en ese momento sí que te planteas, en plan, tío, ¿sabes? Esto no renta, ¿sabes? No se la cuenta, tío. Claro, ahora ya cuando ves todo el camino hecho, pues obviamente sí, pero si alguien está en ese proceso en el que tiene dudas, no sé qué, o sea, es normal, porque yo creo que quien más, quien menos, se ha arreglado, ¿sabes? Sí, tío, yo eso lo llamo el desierto del trading, es como, ¿sabes? Es a nivel, ¿cómo se dice? El mito este de los judíos que andaban 40 años en el desierto sin llegar, ¿sabes? Pues es ese rollo, es decir, hostia, es que hay momentos, yo recuerdo momentos en los que decía, ¿yo qué estoy haciendo? Si llevo tres años intentando ganar algo de aquí y si hubiese hecho servir ese tiempo en otra cosa, estaría trabajando de ello, ¿sabes? Claro. Es ese constante lucha entre si lo que estás haciendo es el camino correcto o no, sobre todo cuando ves a tu alrededor que avanza en un camino distinto, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso y seguro que en tu caso también, pasó que en el momento que tienes una carrera que ya tienes más o menos una profesión formal que puedes ejecutar fuera del trading, no es tanto, te das un poco más de cancha porque dices, bueno, yo mi proceso formativo ya lo he pasado, por lo tanto, puedo dedicar un poco de tiempo a arriesgarme hacia este camino que es el no habitual, pero es que la gente que se inicia en este negocio sin tener nada, dejando su trabajo, sin haberse formado previamente en algo que le permita tener una vida estable, desde mi punto de vista es un riesgo muy alto, muy, muy alto. No porque no se pueda vivir de esto, sino porque no aguantarás tiempo suficiente el miedo de si esto funciona o no y ese proceso de miedo de decir, hostia, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia el abismo? Ojo que no todo el mundo lo supera, tío y es realmente complicado, muy, muy complicado. Yo creo que es complicado el proceso y también es complicado y que puede influirte también bastante el entorno. Es decir, depende de la capacidad que tú tengas, la permeabilidad, porque yo, por ejemplo, sí que tengo que decir que a pesar de que decía, como te decía anteriormente, de que, por ejemplo, que en mi casa mis padres no se dedicaban a esto, a mí nunca, nunca, nunca me han dicho, tío, vete, deja de hacer eso, no sé, es que, vamos, de hecho ni siquiera me han cuestionado en ese sentido, es como en plan, si estás ahí, tío, tú pa'lante y ya está. Pero, muchas veces lo pienso, digo, hostia, pues en ese sentido que yo, por ejemplo, lo doy por hecho, he tenido bastante suerte, pero si yo hubiese tenido, por ejemplo, en ese, en vez de tener un entorno así, hubiese tenido unos hermanos, unos padres que también, o sea, mis hermanos también me han apoyado en ese sentido, hubiese tenido un entorno en el que hubiesen dicho, tío, déjalo ya, o sea, fíjate, llevas ahí tres años y todavía no estás sacando pasta, quizás te puede afectar más y te puede, te puede plantear más en serio las cosas, entonces, es un cúmulo, pero sí que, sí que creo que si estás en el proceso o en esa etapa, también es verdad que a veces tendemos a ir un poco a machete, pero sí que lo que puedes hacer, y muchas veces también lo digo a personal, digo, en vez de tirarte y decir, porque hay incluso personas que te dicen, dejo el trabajo y me dedico al trading y es como, tío, o sea, en vez de tirarte ahí al vacío, o sea, crea puentes, es decir, si tú trabajas de 8 a 7 de la tarde, tío, o sea, intenta buscar dos horas luego, aunque para ti sea un sacrificio y formarte, o los fines de semana o cuando sea, porque es que y poco a poco empiezas a aplicar y ya está, ¿sabes? Porque es que si no, ese estrés que decíamos antes de verte con trabajo de repente sin ingresos y tal, o sea, te va a comer, o sea, eso te va a comer, no puedes estresar, no puedes depender o no puedes estresar tu trading de decir, hoy necesito resultados ya porque esto no funciona así, puede ser que este mes no tengas esos resultados pero puede ser que el mes que viene tengas los de este mes y los de ese mes, o sea, hay que tener esa tranquilidad. Sí, y además, esto que acabas de decir es súper interesante para lidiarlo con lo siguiente que es el tema de que la gente muchas veces cuando se inicia ve este negocio como un ingreso, como un sueldo mensual, es decir, esa idea de sueldo mensual, ojo, que se tiene que coger con pinzas porque lo que tenemos que entender es que al ser un negocio tienes pérdidas, pagos y ingresos, por lo que yo recomiendo al menos que ya me dirás tú cómo lo haces, yo recomiendo que la gente tenga siempre un colchón que le permita vivir o un colchón, me refiero también a lo que dices tú, a un ingreso paralelo, un ingreso fijo, paralelo, que te permita no tener que depender de los ingresos del trading porque así tú anualmente o semestralmente o trimestralmente lo que haces es coger esos beneficios de tu rendimiento como trader y ya permitirte pagar lo que sea, vivir lo que sea, pero el hecho de tener la idea de que cada mes voy a sacarme dinero del trading, cada mes eso no ocurre, eso es un error total porque tendrás meses negativos e incluso un año negativo, yo conozco gente, bueno, podéis verlo en DarwinX, podéis ver gente que ha estado un año en break even o negativos o en un más 5, no pasa nada, no pasa nada en absoluto porque el año siguiente igual tienes un más 60 o no, pero la idea es que esto se tiene que anualizar, tienes que hacerlo como una empresa y esa empresa te va a dar dinero anualmente y ahí ya cada uno puede hacer su distribución mensual, trimestral o lo que sea, desde mi punto de vista por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, de hecho ayer hablaba con un inversor y un trader y hablábamos de esto, es decir, me decía es que un inversor si puede tirarse algún año negativo pero un trader no y decía, eh, cuidado, o sea, quiero decir qué diferencia hay, o sea, al final un trader está gestionando, está gestionando, o sea, simplemente cuando hablamos de gestión porque claro, él me decía que claro, en divisas, etcétera, vale, en divisas lo que también tienes que tener en cuenta es que estás descorrelacionado, vale, y si un año por ejemplo el mercado hace un menos 20 o un más 10 pues tú puedes hacer algo negativo o puedes hacer un positivo totalmente descorrelacionado pero no, eso no implica que vayas a sacar el triple o que tal porque me decía, no, porque es que si tú haces tres operaciones al día y con una operación que, es que esto no va por operaciones. Ese no funciona así, no funciona así. Ese no funciona así, claro. Entonces, volviendo un poco a lo que decías del flujo, bueno, de tener un flujo para que te permita, un colección que te permita ir viviendo, incluso voy un poco más allá que la pregunta, no sé si a ti te habrá pasado pero una pregunta muy frecuente es no tengo dinero para empezar, ¿cómo lo hago? Y yo siempre digo lo mismo, es decir, tu problema ahora no es empezar en el trading, tu problema es intentar conseguir un trabajo que te dé ingresos, o sea, ese es tu problema y luego ya cuando tengas ahorro y cuando tengas tal ya te puedas permitir el hecho de decir, vale, pues voy a abrir una cuenta, voy a empezar con poco de dinero, ir practicando, tal, pero no puedes pretender de decir, no tengo dinero, voy a ver cómo saco aquí o incluso me endeudo para conseguir abrir una cuenta que luego seguramente vas a perder y es que da, 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 o sea, eso es una carrera negativa. Entonces, en ese sentido, eso partiendo por ahí pero por supuesto estoy contigo en el que tú tienes que tener un margen de tiempo por sobre todo para no estresar a tu operativa, es decir, para tú estar tranquilo y pase lo que pase decir, vale, pues tengo margen y que eso no repercute, pero es que si no va a repercutir sí o sí, o sea, si tú no estás tranquilo, lo que decíamos antes de hacerte de poner bajo tus posibilidades, se va a ver. Es como si tú, por ejemplo, en tu día a día te apalancas demasiado, es decir, te compras un coche, te endeudas, te sacas dinero, te compras una casa, te sacas, y qué pasa, que llegan y te dicen el trabajo, tío, las cosas van mal, claro, si tú, por ejemplo, no tienes ese tipo de gasto, siempre vas a poder renegociarlo con tu jefe, vas a poder tomar alguna decisión, tal, pero si ya estás aquí, vas a tomar peores decisiones casi seguro, en el trading igual. Totalmente, total, 100%, tío, además, de nuevo, al nivel psicológico, es lo que hemos dicho antes, es que la tolerancia a la frustración de este negocio es como la capacidad desde mi punto de vista más deseable, es decir, una persona que realmente es capaz de vivir a largo plazo de esto es una persona que tolera frustrarse, que dices, hostia, estoy un año sin tener resultados, ok, confío en mi trabajo sabiendo que a largo plazo esto me va a dar rendimientos, esa tolerancia a que tienes que estar frustrado durante muchos días sin ver que, hostia, he hecho una operación y se ha ido a stop, al día siguiente un profit, al día siguiente un stop, dos profits, ese rango que pueden darte los sistemas por probabilidad, ocurre, y no es porque hagas mal trading, no es porque seas un peor trader, no, es simplemente que en ese caso el sistema, en ese mercado concreto, con ese activo concreto se ha expresado de esa forma y hay que tolerar eso, hay que tener la capacidad de aguantar lo suficiente para lograr que tu sistema te dé retornos, si no tienes un flujo, si no tienes esa paz que tú dices, esa tranquilidad de que tienes algo estable que te va entrando y que no vas a dejar de pagar tus facturas y no vas a dejar de pagar tu comida, si no lo tienes eso, estás jodido, si lo tienes, tienes paciencia, si no, si exprimes tu trading vas a alargar más tus profits, vas a empezar a alargar el stop, vas a hacer locuras que salen fuera de tu sistema haciendo que tus resultados cambien. Claro, ya no van a ser tu sistema, van a ser los sistemas reflejos de la frustración o del miedo o de lo que sea. Exacto, tío, así es, totalmente. Vale, muy guay esto, de verdad, estaría todo el rato hablando de esto, igual hablaríamos dos horas más de esto, pero voy a, que no quiero quitarte mucho tiempo. También me gustaría saber algo más relacionado, más allá de lo técnico y de todo el tema del mercado, yo por ejemplo, durante mucho tiempo lo he estado pasando muy mal con mi pareja, con el tema del trading, por eso, por el proceso de la frustración, de cuando veía que no tenía resultados o que mis resultados eran pequeños, sobre todo me pasaba cuando mi relación, tiempo y esfuerzo con ingresos eran muy mal. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi capital era más pequeño, eso me daba que yo trabajaba muchísimo creando sistemas, en mi caso yo creo sistemas por forma manual y en esa época estaba 16 horas al día creando sistemas como un puto chalado, ¿vale? Eso que hacía, que yo estaba 16 horas al día creando sistemas, el tiempo que pasaba con mi pareja o con mi vida familiar u ocio era muy pequeño y mi retorno igual era de 200 euros al mes cuando no lo analizaba. Claro, eso me llevaba a que discutía con mi pareja, tenía, bueno, tenía al final una vida social y familiar un poco más turbulenta de la que esperaba tener a mi edad y me gustaría saber si tú has pasado por eso o si has tenido algún tipo de problemas similares. Sí, de nuevo me pasó cuando lo que te decía, cuando echaba tantas horas, es decir, cuando llegaba un momento que de lunes al domingo prácticamente era pues, además era como una especie de obsesión en el sentido de ostras, tengo que conseguir, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar. Claro, llega un momento en el que tú al final esto es como un triángulo, o sea, si te vas muchísimo para un lado estás descuidando la otra parte y como tú dices que si no es recompensado porque al final lo que tenemos que entender al principio es que hay que picar mucha piedra, mucha, claro, pues lo que pasa es que eso se refleja, claro que se refleja, se refleja en las relaciones personales, es decir, en tu día a día, al final las personas que están en tu día a día pues se va a ver totalmente reflejada, yo sí que es verdad que en ese sentido he estado bastante más irascible en épocas, aunque tú, aunque intentes no llevarlo, pero es imposible, al final se refleja, o sea, es como tú eres, es como tú, al final te vas a comportarme con lo demás y si tú estás quemado porque al final lo que pasa es que en esa época del tiempo estás quemado, es decir, estás haciendo algo que punto número uno no sabes si va a ser rentable, punto número dos no sabes si te va a dar resultados, punto número tres no te están dando resultados, estás viendo como las personas te están adelantando por la derecha, te están dando hostias por todos lados, entonces, ¿qué pasa? que cuando alguien te dice ¿te vienes de viaje a no sé dónde? y dices tú, tío, de viaje me voy a ir. Entonces, claro, es normal, o sea, al final se refleja, sí, 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 no lo sé. Totalmente, totalmente, y por eso me gustaría que la gente viese que esto, coño, es que no es sencillo, no es que sea una odisea, es que es complicado sobrellevarlo porque requiere de mucha tolerancia, de mucha capacidad de resiliencia, de saber que vas a aguantar muchos golpes, que vas a ver como tus amigos, como dices tú, esto para mí me ha pasado constantemente, hostia, me voy de viaje a Ámsterdam, hostia, pues igual sí me gustaría, tengo la pasta pero la pasta es para la cuenta de trading, constantemente eso de decir, hostia, es que mi vida, mi entorno está avanzando, está yendo hacia un camino que me gusta, porque cuando empezamos en este negocio es para decir, yo quiero tener una vida mejor de la que tenía antes, claro, yo muchas veces pensaba, hostia, es que siendo psicólogo trabajo por 2.000 euros al mes, 8 horas al día, tío, o 9 horas al día, qué coño estoy haciendo, ¿sabes? y podría irme de viaje una vez al año y durante un mes, como hace todo el mundo, ¿sabes? por lo que cuando veía que la gente avanzaba en el camino, te empiezas a preguntar, esto es de verdad, esto es correcto, si me estoy equivocando, hostia, es complicado, es complicado. Es complicado, es complicado, pero bueno, lo importante es que yo, por ejemplo, antes, ahora lo estoy hablando contigo, pero yo, por ejemplo, cuando lo estaba pasando, yo no hablaba con nadie, quiero decir, yo pensaba que era yo solo en el mundo el que estaba así y además, por lo cabezota que tal, yo decía, yo esto ya tengo que sacarlo, porque ya punto para atrás no hay, estás en tierra de nadie pero dices, para atrás no voy a volver, ¿sabes? pero para adelante no vas tierra firme, o sea, es como un plan, entonces por eso viene ese estrés, al final es un estrés y, pero bueno, al final, como todo, también se saca. Estamos hablando también muchas veces de cosas técnicas cuando estás metido ahí, porque hay una parte del trading que a veces sí que, como tú dices, por ejemplo, hay que sacar estrategias, tal, no sé qué, que, que, que hay que hacerla también, ¿sabes? Y que a veces no es tan de, venga, pues compro y vendo y no sé qué y no sé cuánto, pero que hay que pasar por ahí, hay que hacerla y ya está. Una vez que ya lo dominas, pues tal, pero al principio te queda un poco de frustración el hecho de decir, ¿y esto por qué pasa así? ¿y esto por qué no sé qué? ¿y esto no sale? ¿y esto no sé cuánto? Y sobre todo también darte cuenta muchas veces de cosas que no funcionan, que tú te creías que funcionaban y te quema, ¿eh? Te quema también el hecho de decir, joder, me cago en diez, ¿esto qué tal? ¿que parecía que no sé qué? Y fíjate en los resultados que da y te das cuenta de la realidad. Totalmente, o sea, ese proceso es terrible. Yo lo he explicado muchas veces, sobre todo cuando hago sesiones con alguna persona, me diré, hostia, es que yo, tío, y más yo, que lo he hecho manual, yo meterme horas y horas desarrollando un sistema, haciendo backtesting, retesteándolo, ver que la robustez, hacer un trabajo de la hostia para que luego me dé cuenta que me he falseado el resultado, que si no he contado las comisiones, que si el broker tiene spread y no necesito comisiones, de repente ver que hay un montón de información, flujo de información que no he tenido en cuenta y que el sistema que me daba un 20% al año, si le resta todo eso, se me queda en un 1, ¿sabes? No, no salen las cuentas. No salen las cuentas, tío, no salen las cuentas, eso es súper frustrante, muy, muy, muy frustrante. Sí, por qué. Otra cosa que también te quería preguntar era, teniendo un poco esto, el tema del psicotrading y todo el rollo este que hay, no sé qué piensas tú al respecto, yo en mi caso cuando inicié esto era sobre todo por ese aspecto, me molestaba mucho la gente que habla de emociones, de controlar las emociones, de, ¿sabes? Ya te digo que no me meto con nadie en concreto, es más el hecho de que hay una especie de filosofía común que habla de que el trader profesional es un trader que es como un monje, es un monje tibetano que vive en una montaña y hace el pino mientras lee, yo qué sé, el Don Quijote, ¿sabes? Hablar de que en el mercado se tienen que controlar las emociones, desde mi perspectiva por supuesto, es falso, es decir, tú no tienes que controlar las emociones, tú no tienes que ser un robot para que hay robots ya que evitan eso. En este caso, como traders, en el caso de que ejecutéis una actividad manual como es el trading manual, tenéis que hacer lo que hace Rubén en el aspecto de, aunque sea manual, intentar tener unos pasos, un algoritmo que te evite la decisión en directo que te afecta a las emociones. Si tú haces el trabajo previo, si tú previamente ya has hecho un trabajo, luego en directo no tienes por qué desconfiar de lo que estás haciendo. Por lo tanto, las emociones no se las controles, es que no participan del juego, ¿sabes? Entonces, me gustaría saber un poco, debe ser mi perspectiva, por supuesto, me gustaría saber cómo lo ves tú, qué piensas de esto del psicotrading y de todo el rollo. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en temas de sistemas, es decir, siempre pasa cuando me preguntan, por ejemplo, ¿esto se puede programar? Digo, pues mira, si un proceso de SIA entonces B o un proceso lógico, claro que se puede programar, si es objetivo, se puede programar. Pero, en cuanto al psicotrading, yo me acuerdo muchísimo de un profesor Juan Catería que me decía, es que si te das cuenta hay muchísima información sobre psicología, hay muchísimos libros escritos, porque la mayoría, tío, no te hablan de trading, te hablan de, de tonterías, ¿sabes? De mierdas, de mierdas, exactamente, de cosas que son muy superfluas y a la hora de la verdad, no te estás, podría ser de trading como puede ser, por ejemplo, de filosofía o de cualquier otra rama, de hecho, a lo mejor tal es un libro de filosofía estoica o de cualquier otra cosa que aporta muchísimo más que lo que te puede dar ese tipo de, porque además, sí, vale, obviamente lo hacen para empatizar, por supuesto, si tú abres una operación tal y se va en contra, sientes que no sé qué y te dicen lo que tienes que hacer, claro, pero ¿y qué? Si tú sabes lo que tienes que hacer también, o sea, cualquier persona que no sepa de trading casi que puede escribir un libro con eso, porque sabes lo que sientes cuando pierdes dinero, cuando ganas dinero, etc, etc, pero, yo ya lo digo muchas veces, pero no cualquier persona, por ejemplo, puede crear un libro como estamos hablando, por ejemplo, de un espacio de trabajo de cómo crear estrategias, las mejores estrategias, etc, de hecho, si te pones a mirar en internet, la mayoría de libros que hay son sobre psicología, sobre estilo de vida, sobre cosas que han pasado, sobre tal, sobre frases, etc, pero, muy pocos libros, y la mayoría están escritos en inglés, te hablan sobre sistemas, sobre estrategias, sobre cosas que están funcionando, sobre tal, sobre cual, y eso creo que debería de cambiar, sobre todo, en castellano, debería de haber, estos libros deberían estar traducidos, de verdad, porque es que hay libros buenos en inglés, que deberían ser traducidos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque simplemente haciendo una búsqueda, por ejemplo, en Amazon y pones trading, es que la mayoría de los primeros libros que te van a salir, son libros que de verdad, poco, o sea, poco te van a aportar, o sea, honestamente, o sea, yo lo digo así, o sea, es que, o sea, cómo conseguir aquí dinero, cómo tal, cómo hacerte millonario, no sé qué, cómo no sé cuánto, y esto, sí, sí, y obviamente, oye, y yo estoy contigo, o sea, que yo pienso que la psicología es súper importante, porque al final, si tú, tú puedes aplicarte bien automatizado, tú puedes crear estrategias, etc., pero si tú no eres capaz de aguantar la presión de la operativa, etc., de llevarlo en el tiempo, de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacer, de lo que te decía, por ejemplo, de cambiar una estrategia por otra, etc., nada, si tú no eres capaz de ser un martillo en tu operativa, etc., o sea, eso no vale de nada, y sobre todo también, el tema de, por ejemplo, automatizar, yo lo veo bien, porque, o sea, una de las ventajas es que no afecta a tu operativa, pero, ojo, no confundir con esto, tu operativa sí te va a afectar a ti, o sea, si mi cuenta se va abajo, y tengo un mal mes, tú la ves, tú lo estás viendo, yo no voy a, como tú, o sea, como estaba hablando, yo no digo, ostras, voy a controlar mi mente, para que no me afecte, y me voy por ahí, y digo, no pasa nada, tal, mi cuenta ha caído este mes un 2%, pero no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Exactamente, porque controlo mi mente, o sea, igual que, por ejemplo, cuando tienes una racha consecutiva, cuando la cuenta va bien, obviamente, te sientes orgulloso, te sientes realizado, y te sientes tal, pues, cuando se va abajo, pues, cuando tienes un mal día en el trabajo, dices, me cago en 10, tío, que la cuenta se va abajo, tal, no sé qué, exacto, tío, exacto, es que somos personas, tío, que somos personas, y las emociones comparten nuestra cabeza, es decir, están dentro de nosotros, y se expresan por procesos hormonales, tú no puedes controlar, si estás viendo que tú estás viendo ganar dinero, claro que te va a dar euforia, claro que te va a gustar, y te va a liberar dopamina y serotonina, y vas a estar contento, y lo contrario, pero, y adrenalina, si estás en un momento en que ves un stop, como se está yendo en contra, la adrenalina te sube un huevo, tío, y te hace sentir fatal, ¿me entiendes? Eso es natural, no se tiene que controlar, lo que hay que controlar es la decisión que eso te implica, que no ejecutes nada con ese movimiento, esa es la diferencia. Que no muevas el stop, exacto, exacto, y es ahí donde la psicología, o el psicotrading, como quieran llamarlo, se puede aplicar, pero lo que a mí me jode, sobre todo, por ejemplo, es el hecho de que se, les he comentado en algún vídeo, que se viola un poco la idea de psicología, porque el trading no es, como tú dices, cuestión de ser un monje, ni estar meditando, ni nada de eso, eso es lifestyle, lo has dicho tú, claro, es decir, es entender la idea de que un trader medita por las mañanas, que no digo que no haya gente que lo haga, y que les vaya bien, pero no tiene nada que ver con el trading, es decir, lo hace porque eso le da mejor salud mental, o le tú, tío, de puta madre, pero no tiene nada que ver con tu ejecución como trader, esos lives, te están vendiendo un estilo de vida que mola mucho, en este caso, la psicología del trading, se tiene que aplicar en proteger de enfermedades mentales, tío, la ansiedad, yo he tenido una ansiedad por trading, de la hostia, pero de la hostia, sobre todo al principio, cuando no tienes control sobre tus decisiones, eso te genera mucha ansiedad, porque sientes que tienes miedo a perder, que no puedes volver a tomar otro stop, porque eso te va a destrozar mentalmente, todo eso, esas patologías que te pueden llegar de ejecutar acciones con dinero constante, eso es lo jodido, y es donde aparece la psicología del trader, pero no en todo lo que se vende, como dices tú, en los libros del top 3 de Amazon, eso no es así, la verdad. Claro, claro, al final, al final, claro, muchas veces cuando uno está comenzando, se fija en lo de detalle, y al final es lo que se suele decir esto, de que el 20% genera el 80%, es totalmente así, porque muchas veces me dicen, oye, ¿qué ordenador me compro? ¿Qué? O sea, tío, olvídate, porque al final cualquier ordenador hoy en día medio decente, te va a servir para hacer trading, ¿sabes? Totalmente. No, o por ejemplo, lo que tú dices, tú meditas, y es como, vale, o sea, y si lo hago, no quiere decir que tú lo tengas que hacer, y si no lo hago, no quiere decir que tú no lo tengas que hacer, al final, es encontrarse, al final es que el trading es como otra parte más de tu vida, o sea, quiero decir, tú puedes hacer lo que haces en tu día a día, y aparte, haz trading, y luego prueba diferentes cosas, por ejemplo, si estás haciendo trading, y tú pruebas a meditar por la mañana, y te funciona, perfecto, sigue haciéndolo, ¿no te funciona? Pues ya lo has probado, no te funciona, vale, perfecto, y así, o sea, yo lo que recomiendo es siempre, con cualquier tipo de estrategia esta de, por ejemplo, levantarte a las 4 de la mañana, para el club de las, bueno, levantarte un par de días, y te funciona, la idea es súper productivo, pues sigue así. Si he hecho trading, si he intentado hacer trading toda mi vida, para no tener que hacer eso, es decir, ¿cómo voy a madrugar, si no quiero hacer, si he hecho esto, para no tener que madrugar? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Yo quiero levantarme al mediodía, tío, y hacer trading al mediodía, si tengo que hacerlo, no quiero madrugar, ¿sabes? Claro, efectivamente, pero bueno, que al final, como salen muchos, o sea, ponerle un nombre a eso de madrugar, o sea, el club del no sé qué, el tal, la dieta de no sé qué, simplemente prueba diferentes cosas, si te funciona perfecto, y si no, pues lo descarta, porque simplemente lo que le puede funcionar a uno, a lo mejor a ti no, y al revés. Totalmente, tío, totalmente. Vale, una vez hecha la charla, me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas, para no quitarte más tiempo tampoco, y que digas rápidamente, más o menos, para dar un enfoque a la gente, que creo que puede interesar mucho, y es más a nivel de cómo ejecutas tu trading, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienes pérdidas, cuando tienes una serie de stops, drawdown, no te falas que sea drawdown, sino que tienes una serie de stops seguidos, o un periodo de tiempo negativo en tu sistema, que no, ves que no te devuelve retornos, como te gustaría, ¿haces algo, piensas algo, qué ocurre en ese momento? O sea, reemplazo, o sea, de manera individual, cuando cualquier sistema entra en racha, lo sustituyo por otro, o sea, de manera individual, o sea, aunque la cuenta esté ganando, si un sistema me está generando pérdidas, lo quito, y al contrario, o sea, si la cuenta está cayendo, pues obviamente, cojo los sistemas, bueno, primero, visualizo cada sistema de manera individual, y si ese sistema, aún así, está perdiendo, pero todavía no han entrado los parámetros de reemplazar, tengo que seguir dejándolo, aunque me cueste la vida, pero tengo que dejarlo, pero es así, tengo, lo que hago es desconecto por sistema, pero sí, tengo decisiones en base a eso. Perfecto, y a nivel mental, ¿te afecta mucho? Es decir, cuando ves una situación así, ya la has sintonizado suficiente, es decir, quiero decir, a nivel mental, cada vez me afecta menos, perdón, cada vez me afecta menos, porque, cada vez, tengo menos riesgo, ¿vale? En contra de mi punto de riesgo, en el que, en el que estoy, bastante cómodo, pero obviamente, sí que afecta, o sea, quiero decir, como estrategia, normalmente, cuando, cuando me alejo bastante del mercado, no sé si a ti te habrá pasado, pero esto ha pasado muchísimo, y quizás a alguien que esté escuchando esto lo haya pasado, yo por ejemplo, llega el viernes, y a lo mejor has tenido una mala semana, y estás súper quemado, o sea, pero súper quemado, sí, 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 cuando llega el domingo, o el lunes, parece que la ves todo de otra manera, sí, totalmente, y dices, ostras, o sea, es solo una mala semana, o sea, quiero decir, solo ha sido una mala semana, que la cuenta ha caído un 2%, un 1%, tal, lo que pasa que, claro, te han frito a stop, o tal, y dices, vale, pues he tenido una mala semana, pero, pero a mí lo que me ayuda mucho, como te digo, es eso, es el contexto, el alejarme un poco, el coger un poco de visión, y tal, pero obviamente a veces, solo simplemente queda joderse, así de claro, sí, literalmente, eso es lo que digo, me jodo, y a la semana que viene otra cosa, es que obviamente lo paso mal, me jode durante ese día, durante los días siguientes, y ya está, me queda bien, y eso te lo pregunto sobre todo, por el tema de que mucha gente, lo peor que lleva del trading, es asumir pérdidas, dos stops los duelen, y creo que esto con la clave, es depender de tu gestión, en el momento en que, si tú ejecutas un trading, que no se adapta a la gestión, que tú puedes permitirte, eso duele mucho más, muchísimo más, cuando encuentras ese equilibrio, ese que dices, esa comodidad en el de tu riesgo, y tu trading, es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Yo creo que la mayoría de los problemas, que vienen del tema de gestión emocional, viene de un apalancamiento alto, de una gestión del riesgo, de si tú por ejemplo, has perdido en un arma a la racha, un 20%, hay que mirar cosas, hay que tocar, obviamente, parte es tu psicología, pero a lo mejor es dinero, que tienes en tu cuenta de trading, que no tienes que haber metido, en tu cuenta de trading, a lo mejor es riesgo por operación alto, a lo mejor es riesgo, en global de la cuenta alto, a lo mejor es todo, hay que sentarse y verlo, sí, sí. Así es, totalmente, y hablando de gestión, por ejemplo, ahora quiero preguntarte sobre eso también, ¿gestionas tus posiciones, de alguna forma estándar? Es decir, ¿siempre es la misma? Sí. ¿O la gestión siempre es la misma? Dices en cuanto a riesgo. Sí, el riesgo siempre que tomas por acción, es decir, acción quiere decir, por ejecución de trading, por operativa, ¿es siempre el mismo? No, varía dependiendo del sistema, tengo una ponderación, dependiendo del sistema, dependiendo de la actualidad del sistema, y dependiendo del retorno, partido de radio de karma del sistema, pondero en función a ese sistema, va a tener más riesgo o menos riesgo, que obviamente siempre está oscilando entre un 0,6 y un 0,3% en cada trade, ¿vale? Sí. hay mucha gente que yo, entre ellos, que aumentan las posiciones, si ven que el sistema está yendo en una dirección, por ejemplo, eso yo en un sistema lo hago, por ejemplo, ¿tú haces algún tipo de gestión distinta cuando tienes precios? ¿Te refieres? No pondero, quiero decir, no incremento riesgo cuando, tú dices como lo que suele funcionar, que es como la anti-martingala, ¿puede ser, y veis que la martingala no? Pero la anti-martingala sí puede ser interesante en el momento del determinado del tiempo, pero yo no la suelo utilizar en mi sistema, bueno, no la utilizo nunca. Perfecto. ¿Y a nivel mental los profits te afectan de alguna forma? Es decir, cuando tienes un mes ganador muy bueno, una semana o lo que sea, ¿lo vives de alguna forma diferente? O sea, obviamente me afecta, pero positivamente, pero no quiero decir, o sea, obviamente sí que te sientes, sí que coges confianza cada semana que tú tienes en positivo, cada semana tal, es como que te sientes, te vas sintiendo, al final lo vas normalizando cada vez más, es decir, cuando va pasando ya meses, meses, años, lo vas normalizando más, pero sí que sientes que con el tiempo tú vas ganando, confianza con el trabajo que estás haciendo, pero más allá de eso, no, porque ni tengo profit, o sea, no tengo bandazos, al principio cuando empecé sí, pero ahora no tengo bandazos de, a lo mejor de un 10%, menos 5, menos 10, o más 20, ni nada de eso, entonces, obviamente me afecta, ¿vale? Pero lo veo más como un trabajo de cara a la inversión, que de cara a mi propia cuenta, de cuánto voy a ganado hoy, ¿sabes? Tengo un poco de desapego en ese sentido de resultados, sí, muy bien, muy bien. Pero obviamente, obviamente, afecta también, quiero decir, igual que cuando me jode, me jode, o sea, cuando tienes una racha buena, dices, joder, qué buena semana, tío. Qué crack, sí, 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 también lo pregunto por eso, porque mucha gente también, seguro que también te pasa a ti, que dice, hostia, este mes he ganado tanto, joder, soy un crack, lleva a pensarse que de aquí a dos años esto va a continuar, que van a reventar los números, que van a estar arriba del Forbes, ¿sabes? Sí, yo en algún momento he pensado que tenía un buen sistema infalible de tal, de no sé qué, de la hostia, pero como te digo, al final con el tiempo lo aprendes a decir, un sistema es un sistema, o sea, al final, no, no tiene mucho más, o sea, al final, yo he aprendido a que, a intentar que sea, o sea, que me afecte lo mínimo posible en el sentido de riesgo y de descorrelación de sistema, es decir, que pase lo que pase, diga, hostia, pues ha sido un sistema, tal, o luego obviamente la cuenta se comporta de manera conjunta y te afecta, sí, pero intento que, verlo de manera global, ¿vale? 100% de acuerdo, y respecto a las probabilidades o el ratio, ¿eres un trader que le gusta más tener altas probabilidades, o prefieres un sistema con altos ratios y bajas probabilidades, ¿cómo funcionas ahí? Normalmente, todos mis sistemas tienen un tanto por ciento, por encima del 30%, lo cual no es muy elevado, es decir, podríamos considerar que, que vale, que sí, que deberíamos tener un, más de un 50%, la valería pensará, etcétera, no, o sea, pero sí que es verdad que van a buscar, obviamente, porque si no no tendría sentido un sistema que a lo mejor tenga un 35%, un 40% y que vaya a un 1-1, pues obviamente no, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí que intento que la mayoría de mis sistemas vayan a un 1-2, por encima de un 1-1, mínimo lo que, lo que, lo que arriesgo. Obviamente, pues claro, si va, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de eso de 1-1, es, pues, arriesgar lo mismo que, que el mismo porcentaje que vas a ganar, ¿no? Pero sí, por encima, o sea, digamos que por encima del 30% y, como mínimo, lo que, lo que estoy dispuesto a perder, conseguir de ganancia. Obviamente, como decimos, si el sistema tiene más del 50%, pues, va a conseguir, o sea, intentamos que el ratio, a lo mejor, no tenga que ser tan, tan, tan bajo, pero dependiendo de calibrando ratio, ahí va al tanto por ciento también. Pero sobre todo me fijo en el profit factor de los sistemas. Profit factor, retorno partido drawdown y el R cuadrado es lo que yo más primo ahí de los sistemas. Muy bien. Y hablando de drawdown, ¿cómo, cómo gestionas eso? Es decir, tienes para ti que, por ejemplo, la pregunta más rápida que te puedo hacer es, ¿crees que es importante el drawdown para la gente? ¿Crees que es algún factor importante? ¿Qué es algo que tiene que tener en cuenta? ¿Cómo lo tienes tú en cuenta? ¿Qué haces con ello? Hombre, sí hay que tenerlo en cuenta porque es, digamos, el punto donde de verdad se mide un trader, la verdad, lo pienso así, porque es, ahí tomar decisiones es súper jodido, porque cuando todo sube y cuando estamos ganando, todo el mundo, somos grandes traders, pero cuando la cuenta, exactamente, cuando la cuenta se va abajo, hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, obviamente sí, es importante el drawdown, pero yo no lo tomo desde el punto de vista de, cuando mi cuenta llega al drawdown, ¿vale? A X drawdown, entonces desconecto. No, no me gusta esa metodología porque la considero bastante reactiva en el sentido de, primero espero que pierdo y ya luego veo que hago, ¿no? Como te decía, yo a lo mejor sí que primo otro ratio, bueno, yo primo otro ratio, como por ejemplo el profit factor, donde cuando un sistema llega a un número de operaciones y el profit factor baja de un determinado nivel, lo desconecto y ya. Entonces, eso me lleva a intentar tener el drawdown a raya, pero al final lo que se ve de drawdown sí que es muy importante porque es tu, o sea, en lugar de que el retorno es importante, el drawdown es tu seña de identidad y lo que es que tal. Exacto, tío, me parece súper interesante la forma que tienes de gestionarlo, de verdad, me parece súper, súper, súper interesante. Y eso que dices tú del tema del drawdown, de que es una seña de identidad, es verdad, es decir, os van a mirar, si alguna vez gestiones capital de terceros, no os van a mirar por el retorno que tengáis, que sí que es un factor, os van a mirar por la marca de vaca que tengáis, que es vuestro drawdown. Entonces, siempre, aunque es difícil controlarlo, porque no depende de nosotros, sí que hay formas de paliarlo, como hace él, igual que yo tengo otras, no puedes controlarlo, puedes tener, intentar controlarlo, pero no existe una forma de controlar, no puedo pasar de este drawdown, a no ser que hagas una gestión, muy rígida, y entonces, claro, nunca te llega, bueno, yo creo que nunca es posible, desde mi punto de vista, no es posible controlar siempre, no puedes decir, nunca pasaré de un 5%, excepto si no haces una gestión muy, muy, muy conservadora, desde mi punto de vista. Por lo tanto, el drawdown hay que controlarlo, y es vuestra seña de identidad. Sí, hay que intentar mantenerlo a raya, pero, pero obviamente, como decimos, por ejemplo, un 5%, por muy conservador que seas, o sea, es que hay un movimiento que se va a tu contra, ostras, es que estamos hablando de que no tiene por qué ser, por ejemplo, el drawdown de manera consecutiva en un mes, a lo mejor has estado dos o tres meses, y un mes has perdido un 1,5%, el siguiente mes, a lo mejor, si te ha ido tu cuenta, un 2% y ya, a poco que empiezas en negativo, aunque luego recuperas, ya estás por debajo del 5%, entonces, un 5%, un 10%, es totalmente normal, y luego también depende del retorno, o sea, si estamos hablando de que tienes, a lo mejor, un drawdown de un 20%, pero vas como una flecha, en 3, 4 años, claro, te lo puedes permitir, sí, claro, por supuesto, sí, sí, y hablando de capital de terceros, por ejemplo, ¿quieres hacer promoción de tu Darwin? ¿Te interesa? ¿No quieres hacerlo? ¿Quieres hablar de ello? No, está ahí, yo, yo por ejemplo, tengo el Darwin, sí que es verdad que, hay bastante inversor, para el poco tiempo que llevo, la verdad, que me ha sorprendido, para mí, y, desde luego, estoy bastante agradecido, en ese sentido, pero, puedo preguntar, no, no, no recuerdo cuánto tienes, ¿quieres decirlo? Ahora mismo hay 190.000, muy bien, o sea, que para llevar poco tiempo, lleva pocos meses, llevas 6 meses, 5 meses, o algo así, 5 meses y medio, aproximadamente, sí, y, y bueno, pero que bueno, que súper contento, en ese sentido, pero que, para mí, era más un ejercicio, de decir, mira, me voy a, me voy a exponer, me voy a mostrar aquí, y, y voy a mostrar mi resultado, entonces, sobre todo, mira, lo dije, además, mostré mi Darwin cuando estaba negativo, o sea, yo publiqué mi Darwin cuando estaba negativo, que bueno, de hecho, porque era como una manera de decir, o sea, lo que pasa aquí, o sea, es lo que pasa, exactamente, esto es trading, ¿sabes? al final, si miras mi vídeo en YouTube, pues está, al principio, de cómo empezó, etc, etc, y luego la evolución que yo, tengo teniendo, y no sé qué pasará en los próximos meses, pero lo importante es ir gestionándolo, y mostrar la realidad, es decir, esto es lo que hay, y si un mes sacas un 2%, a lo mejor a alguno le parece muy poco, pues mira, genial, ¿sabes? Pero es lo que hay, o sea, para bien o para mal, es lo que hay, por eso yo creo que, que está bien poner también resultados sobre la mesa, porque yo al principio era un poco escéptico en ese sentido, porque yo decía, vale, si yo no estoy vendiendo en mi gestión aquí, en Rada, y me estoy diciendo que se puede ganar un 50% todas las meses, ¿por qué me voy a exponer a todo esto? Que al final, ahora hablaremos de eso, creo que ahora me gustaría hablar de lo que vas a decir ahora, creo, que es jodido, es jodido. Sí, claro, porque al final te estás exponiendo para bien o para mal, quiero decir, es un escaparate. Eso la gente no lo entiende, pero ahora hablaré de esto contigo, porque yo lo paso muy mal, claro, claro, al final, o sea, ahí está, o sea, ahí está, que hay personas que a lo mejor no lo entienden, pero también es, también creo que se debería valorar más el tipo de, o sea, no esto, porque al final esto lo he hecho de manera totalmente voluntaria, lo he hecho también porque creo que es una manera también de, como de romper una lanza a favor de decir, ostras, venga, vamos a mostrar resultados, y si estamos diciendo resultados, venga, voy a empezar yo a ver si más traders poco a poco se, se animan a ir compartiendo resultados reales, etc., y que puedan ser interesantes, que oye, no hay por qué hacerlo, pero, pero, si se vende la gestión, o sea, o si se vende que puedas conseguirlo, creo, creo, que por lo menos se debería de poder tener un link, que yo siempre digo esto, un link, que se pueda actualizar en cada momento del tiempo, ¿vale? Si se vende la gestión, ahora, si no estás vendiendo nada, si no estás nada, pues obviamente nadie tiene la responsabilidad de hacer nada, creo que es más bien un sentido de coherencia, ya está, ¿vale? Totalmente, totalmente, tío, yo por ejemplo, esto por ejemplo, yo el año pasado, audité mi cuenta de Darwin, la cerré al cabo del año, hoy quería, este año quería hacer lo mismo, me lo estoy planteando, mi intención cuando hablo, yo tengo, tenemos un equipo, tenemos un Darwin paralelo, ya, bueno, ya he explicado una vez, la idea está en que cuando abro un Darwin, como este, y lo expongo, lo hago, como dices tú, para credibilidad, oye, que yo sé hacer trading, otra cosa, me da igual el resultado, como se acaba negativo, es que me da absolutamente igual, lo que quiero que la gente vea es que se hace trading, y que el trading tiene meses buenos, meses malos, años malos, años buenos, me da igual, si yo lo que intento transmitir es el hecho de, hay gente que hacemos trading, que tenemos una vida que rodea el trading, unos vivirán con más, otros vivirán con menos, dependiendo del resultado que tengan, del trabajo que tengan, pero que nos dedicamos al trading, y repito, algunos, por ejemplo, tú, en este caso yo, podemos decir que vivimos de esto, que tenemos la fortuna de eso, a mí me pasa un poco como a ti, bueno, que quizás he tenido un poco la fortuna de moverme en círculos correctos, y he conseguido, pues, capitalizarme, por así decirlo, igual que con un trabajo, es decir, al final, yo lo que quiero que la gente entienda, es que si tú tienes un trabajo habitual en España, entiendo que en países de la dinámica es más complicado, pero también luego vivirás dependiendo de tu nivel de vida, si tú trabajas, tienes un ingreso paralelo, tienes una vida normal, y ahorras, y eso te lo tomas como un negocio, se puede conseguir una cuenta, más o menos, que te permita sacarte un ingreso extra, primero, y luego, ya dependerá de lo que te consigas tú capitalizar, enseñar el Darwin implica que, yo en este año, por ejemplo, quería abrirlo a final de año, y seguramente lo haré, pero, sobre todo por tema también de inversión, pero hostia, es que es realmente jodido exponernos, hablo de gente como tú, como yo, que damos la cara, y la gente sabe qué cara hay detrás del Darwin, hacer eso es complicado, porque la gente te pide responsabilidad, la gente te está mirando al dedillo, si ganas o si pierdes, la gente siempre tiene la palabra en la boca de, tus resultados no son tan buenos como otros, todo eso, afecta directamente al trader, y eso es muy difícil de entender si no lo haces, pero que haya alguien que enseñe su cara, y a la vez su cuenta, que se pueda actualizar como tú dices, implica que estás diciéndole al mundo, esto es lo que hago cada día, estos son mis retornos, esto es mi ejecución, y eso es una presión psicológica que yo llevo fatal, es decir, yo, a mí se me coló mi Darwin en mi canal, y hay gente que ya me ha escrito lo que sea, y a mí eso me pone presión sobre mi trading, porque ya pienso que la gente está mirando lo que hago, que me van a juzgar, y eso es realmente complicado exponerse a esas redes sociales, ¿sabes? Entonces, ¿tú eso lo llevas bien? Por ejemplo, el hecho de que la gente en tu canal sepa tu Darwin, ¿lo llevas bien? ¿lo llevas mal? ¿Cómo llevas eso? A ver, lo llevo bien, ¿vale? No lo llevo mal, pero sí que hay que entender que es una presión añadida importante, ¿vale? Y que creo, vuelvo a decirlo, que se debería de valorar, de cada, yo, por ejemplo, si estuviese comenzando, o sea, creo que es significativo, o sea, tener el DNI de un trader ahí, o sea, quiero decir, o sea, para mí sería como, ostras, que yo puedo hacer así, F5, y poder actualizar lo que está haciendo, el rendimiento que está teniendo esa persona, o sea, no hay nada más transparente que eso, nada, o sea, pero ¿qué pasa? Que de nuevo volvemos a lo mismo, parece que ya más la atención, que yo a lo mejor coja, me pille, me alquile un Lambo, vaya tal, no sé qué, me haga una historia y tal, y tal, y tal, y tal, es que Rubén, o sea, ha visto el nivel de vida que tiene, seguramente está ganando un montón de pasta, seguramente es un té de puta madre, pues seguramente, a lo mejor no, mira mis resultados, o a lo mejor, tengo un, yo qué sé, un, o sea, no tengo coche, y a lo mejor tengo resultados de puta madre, o sea, o sea, juzgame por mis resultados, que somos traders, o sea, si estás comenzando, juzga a los traders, por sus resultados, y por lo que te puedan inculcar en conocimiento, porque a lo mejor, no son, a lo mejor, no tienen tan, tan, tan buenos resultados, pero a lo mejor te están dando herramientas y conocimiento, que te pueden ayudar a tu operativa, quédate con eso, cógelo, y lo metes en tu, en tu skill, o en tu cóctel, de cosas que puedas aplicar, entonces, creo, que si estás todo el día, haciendo, swipe up, o tal, no sé qué, mirando, haciendo scrolling en el, en el Instagram, pues obviamente no vas a, o sea, no, tus actitudes como trader, no van a mejorar, ¿sabes? Y viendo como, una persona, eh, lleva un lifestyle de puta madre, eso, para tu habilidad, para tu aprendizaje como trader, eh, no vale, ¿vale? Quizás a lo mejor te puede motivar en un momento determinado, no lo sé, igual sí, pero como, para tu aprendizaje como trader, no, entonces, si de verdad estás empezando, eh, sigue aquellas cosas, no tiene por qué ser en redes sociales, a lo mejor en libros, etc, pero aquellas cosas que te permitan evolucionar, cíntrate en lo importante de nuevo, o sea, obviamente, claro, pues, luego hay mucho contenido, te puedes equivocar, etc, pero, pero, cíntrate en lo que te puede, pregúntate siempre, ¿esto me puede ayudar a mejorar? ¿o es simplemente un envoltorio? Así es, tío, así es, es totalmente así, de verdad, y ojalá que la gente lo entienda, eh, que lo comparta, pero es que es totalmente así, de verdad, eh, ¿qué más me gustaría preguntarte ya para acabar? No te quito más tiempo, perdona, sé que esto se está alargando mucho. No, pero, o sea, está muy bien, está muy bien, te lo agradezco, de verdad. Otra cosa también antes de que acabemos, ahora le haré unas últimas preguntas y ya está, os voy a dejar todos los links de tu canal, te lo dejaré en la descripción, tanto de Instagram como de YouTube, ¿quieres que, que me gustaría que la gente te conociese en algún aspecto más, en, en algún, alguna red social diferente? No, en Instagram y YouTube me podrán encontrar y, y nada, pues, ahí. Seguidlo, seguidlo todos, seguidlo, de verdad, seguidlo, tío, que vais a aprender muchísimo, en serio, cada vídeo que traiga aquí intentaré traer personas que os puedan aportar cosas, algo muy importante que ha dicho Rubén, es, y quiero, me gustaría que os lo grabases a fuego, es que no hace falta que juzguéis los resultados del trader, intentad coger todo aquello que podáis de esa persona, para vuestras, eh, formas de operación, operar, simplemente eso, si de aquí habéis sacado de Rubén, la forma que tiene de gestionar su, su capital, la forma que tiene de enfocar su forma de, de, de limitar su drawdown, lo que sea, me da igual, cualquier cosa que consideréis que es interesante, que podéis aplicarla en vuestra operativa, bienvenido sea, y es lo que quiero que cojáis de, de estos cracks, que voy a tener aquí, ¿vale? Así que seguid a Rubén en las redes. Para, para acabar, eh, me gustaría que, que le dijese a la gente también, que me parece muy interesante, que crees que es lo más difícil del trading, de, de forma resumida, que si alguien quiere iniciar en esto, que esté iniciándose, o estará en un periodo quemado en el desierto, ¿qué le dirías de, es lo más difícil del trading? Lo más difícil del trading, es, eh, saber discernir lo que funciona, de lo que no funciona. Por lo menos para mí, a mí, lo que me ha, lo que más trabajo me ha costado saber, o sacar, es saber, qué funciona y qué no funciona, porque al principio, tienes muchísima, una oleada de información, ahí en internet, y dices, vale, eh, aquí hay 40 personas diciéndome, cada uno de una manera diferente, y qué, para qué camino tiro. Entonces, yo siempre digo, datos, ¿sabes? Datos, ventaja estadística, y datos. Y eso, ¿cómo se consigue? Bueno, pues, cogiendo, haciendo trabajo de, eh, backtesting, que es algo que, sé que tú también, por ejemplo, haces. Entonces, esto es súper importante, sentarse, yo sé que esto es, la parte menos sexy del trade, que no es comprar, y tal, y, y todas estas cosas que, que sí que pueden llevar mucho más la atención, pero hay que sentarse, de verdad, cada, cada sistema que apliquéis, cada cosa que hagáis, eh, tener siempre presente, de si, si eso de verdad, eh, tiene sentido, es decir, esto, si lo hubiese aplicado en los últimos, meses, años, lo que sea, temporalidad que apliquéis, hubiese funcionado, porque no te va a garantizar que en el futuro vaya a funcionar, pero, al menos, te va a dar una cierta ventaja, como decimos, de que, eh, estás por encima de, de la mayoría de personas que lo aplican sin tener conocimiento, o sin saber qué tal, entonces, al final, como esto es un tema de probabilidades, si tú haces eso, lo más probable es que con el tiempo, eh, estés en la, en la parte de, del profit, más que de, más que de la pérdida. Sé que, suena un poco tal, pero yo siempre diría que, que eso, o sea, que sistemas, aplicar sistemas, y, y gestionar bien el riesgo, o sea, centraros en eso, y yo creo que eso va a ser el camino a, al, al trading real, y que después de la beneficio. Fantástico, tío, y, para acabar, ya para, ya sabía que esto iba a ir un poco también, por cómo somos, por cómo estamos enfocando esto, que parece todo un poco bajón, que es muy difícil y lo que sea, pero me gustaría acabar un poco con el, ¿por qué crees que la gente debe hacer trading? ¿Qué les dirías? En plan, hostia, es que estamos, tú y yo estamos aquí, hablando de esto, como si fuese algo inalcanzable. Lo lusa, pero estamos aquí por algo, es decir, claro, no, totalmente, mira, también hay que dejar algo claro, es decir, yo siempre se lo digo a las personas que están comenzando, incluso, hay algunos, por ejemplo, que en poco tiempo han conseguido levantar ya un capital importante, esto que quiere decir, que a mí siempre, yo creo que también te pasa a ti, nos ponemos en la parte de, vale, como hay mucho optimismo, lo vamos a poner en la parte negativa, me pasa al contrario, cuando alguien me viene y me dice, tío, es que esto del trading es imposible, tal, no sé qué, entonces intento ponerlo bastante más optimista y decir, hostia, no, que se puede, tal, no sé qué, es un poco, equilibra un poco la balanza, entonces, como veníamos de la parte esa de, parece que todo es ganar dinero fácil, no sé qué, yo creo que nos hemos ido al otro punto, pero debemos de ponerlo ahí en ese centro, yo lo que sí que diría es que hay bastante pasta, hay bastante dinero de inversores y realmente no hay tantos buenos traders, como pueda parecer, aunque en la red veáis muchos, contra la red cual hay bastante poco, entonces, es verdad, lo que diría es que oportunidades hay, yo creo que cada vez más va a haber, o sea, plataformas por ejemplo como la Alvinas, o si cuate, entre este tipo de plataformas que están ahí, yo creo que van a ser algunos proyectos que ya incluso están viendo ahí un poco la luz, entonces, aprovechar, formaros, si de verdad os gusta, si se os apasiona todo esto, formaros, y cuando llegue la oportunidad, pues va a pillar, ya formado, va a pillar en la resta de la ola, entonces, claro que hay oportunidades, claro que se puede ganar dinero, claro que incluso podéis hacer las dos cosas, o sea, tener vuestro trabajo, a la misma base del trading, o sea, esto que os puede abrir un abanico, además de, ya no solo el dinero que podéis llegar a ganar, sino, el foco que os puede dar para otros negocios, de cómo controlar el riesgo, que siempre lo digo, cómo, o sea, yo creo que la visión de negocio que te da, de trabajar con datos, con tal, con no sé qué, o sea, al final te da una visión de la vida, y de todo, que para mí yo creo que es súper importante, para mí, yo creo que en ese sentido, ha hecho que haya mejorado, y que haya progresado un montón. Totalmente de acuerdo, tío. Muy bien Rubén, tío, pues ha sido un único placer, lo comparto todo, absolutamente, espero que la gente realmente reciba, reciba esta información, de la forma en que me gustaría que lo hiciese, que es una charla, distendida, es lo que hemos hecho tú y yo antes, me gustaría simplemente que la gente se sentase, que escuchase esto, que intentase coger todo lo que pueda del zumo que les puedes dar en cuanto a tu conocimiento respecto a este negocio, y que lo aprovechen, que lo aprovechen, que si hay algo que has dicho que no le gusta, o que he dicho yo que no les gusta, desechadlo, no pasa absolutamente nada, aquí es importante saber, como dice Rubén, discernir entre lo que vale y lo que no vale, entre quién te puede ayudar y quién no, y lo que necesitas y lo que no necesitas, coge aquello que te valga, desecha aquello que consideras que no, y crea tu propio camino, y espero que Rubén nos haya ayudado a eso, a entrar un poco más en el trading algorítmico, a entender cómo funciona mejor esta industria como negocio, y que os ayude, ¿vale? Así que si te gustaría despedirte de quien nos esté viendo. Nada, muchísimas gracias para quien haya llegado hasta aquí, porque el vídeo, yo la verdad que te lo agradezco un montón, yo tengo que decir que eres el canal que yo creo que más me identifico, bueno, estoy seguro que más me identifico en cuanto a el contenido, todo lo que vas publicando, y por eso, encantado de estar aquí, y nada, íbamos compartiendo contenido, a mí me gustaría también tenerte pronto en mi canal, o sea que, ya tenemos algo, un placer de verdad, y mil gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti, Rubén, de verdad, gracias a ti.